David Icke El mayor secreto El libro que cambiará el mundo Capítulo 1 ¿Los marcianos han aterrizado? Había dos maneras de escribir este libro. Podía haber retenido información que es extremadamente rara, pero verdadera. Esta sería la manera fácil, manteniéndome dentro del zona de comodidad y comunicando sólo lo que no desafiaría el sentido de posibilidad de demasiadas personas. O podía tratar a los lectores como seres humanos adultos completamente formados, completamente conectados y pluridimensionales, y comunicar toda la información relevante, incluyendo algunas que estirarán su sentido de la realidad al punto límite. Como siempre, he escogido lo último. No es para mí editar la información para los lectores, es para los lectores revisar la información para sí mismos. ¡Qué arrogante y condescendiente pensar que debo ocultar la información de las personas porque no están listos para ella! ¿Quién soy yo para determinar eso? ¿Y cómo puedo saber si están listos para eso a menos que lo escuchen y puedan por lo tanto decidir por ellos mismos? Algunos de mis amigos me han instado a que diga la historia básica a las personas, pero por Dios no menciones los reptiles. Usted verá lo que quieren decir muy en breve. Comprendo su preocupación, pero sólo puedo ser yo mismo. Y tengo que decírselo a todos a quienes conozco y no sólo a esos que se mantienen en la zona de comodidad. Eso es sólo yo, la forma como soy. Por supuesto el tema del libro atraerá ridículo de aquellos con una visión de la posibilidad del tamaño de una arveja y, naturalmente, de aquellos que saben que es cierto y no quieren que el público lo crea. Pero, ¿y qué? ¿A quién le importa? A mí no. Como Gandhi dijo, incluso si usted está en una minoría de uno, la verdad todavía es la verdad. Así que he aquí la historia, pegando a fondo. En resumen, una raza de linajes entrecruzados, una raza dentro de una raza de hecho, se centró en medio y cercano oriente en el mundo antiguo, y durante los miles de años desde entonces, ha extendido su poder por el mundo. Un aspecto crucial de esto ha sido crear una red de escuelas de misterios y sociedades secretas para introducir su programa encubiertamente mientras, al mismo tiempo, crean instituciones como las religiones para encarcelar mental y emocionalmente a las masas y ponerlas en guerra entre sí. La jerarquía de esta tribu de linajes no es exclusivamente masculina y algunos de sus puestos claves son ocupados por mujeres. Pero en términos de números es abrumadoramente masculina y por lo tanto me referiré a este grupo como la hermandad. Aún con más exactitud, teniendo en cuenta la importancia de Babilonia antigua en esta historia, también la llamaré la hermandad babilónica. Al plan que llaman su gran trabajo de las eras, llamaré el programa de la hermandad. La magnitud actual del control de la hermandad no ocurrió en algunos años, incluso algunas décadas o siglos, puede rastrearse miles de años hacia atrás. Las estructuras de las instituciones de hoy en gobierno, banca, empresas, ejército y medios de comunicación no han sido infiltradas por esta fuerza, fueron creadas por ellos desde el comienzo. El programa de la hermandad es, en verdad, el programa de muchos milenios. Es el desarrollo de un plan, paso a paso, para el control centralizado del planeta. La jerarquía del linaje en la cima de la pirámide humana de control y su presión pasa el bastón a través de las generaciones, principalmente los hijos que siguen a los padres. Los niños de estas líneas de familia que son elegidos para heredar la batuta son criados desde el nacimiento para entender el programa y los métodos de manipular el gran trabajo en la realidad. Adelantar el programa se hace sumisión adoctrinada desde muy temprano en sus vidas. Para el tiempo en que llega su turno de unirse a la jerarquía de la hermandad y llevar la batuta en la próxima generación, su crianza los ha moldeado en personas muy desequilibradas. Son intelectualmente muy agudos, pero con un déficit de compasión y una arrogancia que tienen el derecho de gobernar el mundo y controlar las masas ignorantes a quienes ven como inferiores. Cualquier niño de la hermandad que amenace con desafiar o rechazar ese molde es dejado de lado o se las arreglan con él en otras maneras para asegurar que sólo personas seguras logren llegar a los niveles superiores de la pirámide y los conocimientos muy secretos y avanzados que se mantienen allí. Algunos de estos linajes pueden nombrarse. La casa británica de Windsor es uno de ellos, como los Rothschilds, la realeza y aristocracia europeas, los Rockefellers, y el resto del llamado Establissement del Este de los Estados Unidos que produce a los presidentes, líderes comerciales, banqueros y administradores estadounidenses. Pero en la cima, el conciliábulo que controla la raza humana va desde las sombras fuera del dominio público. Cualquier grupo que es tan desequilibrado como para codiciar el control completo del planeta será belicoso dentro de sí mismo a medida que facciones diferentes buscan el control definitivo. Esto es indudablemente cierto de la hermandad. Hay tremenda disputa interna, conflicto y competencia. Un investigador los describió como una banda de ladrones de banco que coinciden todos en el trabajo, pero luego discuten sobre cómo será dividido el botín. Esa es una descripción excelente y a través de la historia facciones diferentes han ido a la guerra entre sí por la dominación. Al final, sin embargo, están unidos en su deseo de ver el plan implementado y en los momentos clave unen fuerzas abrumadoramente para adelantar el programa cuando es blanco del desafío. Usted probablemente tendrá que remontarse cientos de miles de años para encontrar el punto de partida de esta historia de manipulación humana y de las líneas de familia que organizan el gran trabajo. Cuanto más yo he investigado esto con el paso de los años, más obvio se me ha hecho que el origen de los linajes y el plan para la toma de la Tierra se salen de planeta hacia una raza o razas de otras esferas o dimensiones de la evolución extraterrestres como los llamamos. Si usted duda la existencia de la vida extraterrestre entonces considere esto por un momento. Nuestro Sol es sólo una de aproximadamente cien mil millones estrellas sólo en esta galaxia. Sir Francis Crick, el laureado del premio Nobel, dice que hay un estimado de cien mil millones galaxias en nuestro universo y cree que hay al menos un millón planetas en nuestra galaxia que podrían sustentar la vida como la conocemos. Piense en cuál podría ser la cifra para el universo entero, incluso antes de que empecemos a mirar a otras dimensiones de existencia más allá del rango de frecuencia de nuestros sentidos físicos. Si usted viajara a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, le tomaría a usted 4,3 años alcanzar la estrella más cercana a este sistema solar. Dice mucho sobre el nivel del adoctrinamiento de la humanidad que hablar de la vida extraterrestre es parecer chiflado, todavía descartarlo y sugerir que la vida sólo ha surgido sobre éste, un planeta diminuto, es considerado creíble. Usted sólo tiene que considerar las estructuras asombrosas que abundaban en el mundo antiguo para ver que una raza avanzada existió entonces. Se nos dice que sólo personas primitivas en comparación a los humanos modernos vivieron en estos tiempos, pero eso es patentemente ridículo. Como la mayoría del pensamiento oficial, el establecimiento histórico y arqueológico hace sus propias historias, las llama hechos demostrados, y sólo hace caso omiso de las pruebas abrumadoras de que están equivocados. La idea no es no educar, sino adoctrinar. Alguien que no se ajusta a la línea oficial de la historia es aislado por sus compañeros historiadores y arqueólogos que o bien que saben sus trabajos, reputaciones y la financiación están más seguros cuando adhieren a la versión oficial, o, francamente, no pueden ver más allá de la punta de sus narices. Lo mismo puede decirse de la mayoría de las personas en la enseñanza y las profesiones intelectuales. Por todo el planeta hay estructuras fantásticas construidas miles de años atrás que sólo podrían haber sido creadas con tecnología tan buena como, a menudo aún mejor que, la que tenemos hoy. En Baalbek, al noreste de Beirut en el Líbano, tres trozos grandes de piedra, pesando 800 toneladas cada una, fueron movidos al menos un tercio de milla, 536 metros, y colocados a gran altura en una pared. Esto se hizo miles de años antes de Cristo. Otro bloque pesa cerca de 1.000 toneladas, el peso de tres jumbos. ¿Cómo fue posible esto? La historia oficial no desea abordar tales preguntas debido a dónde podría conducir eso. ¿Usted puede imaginar telefonear a un constructor hoy y pedirle que haga eso? ¿Usted quiere que yo haga qué? Diría, usted está loco. En Perú están las misteriosas líneas de Nazca. Los antiguos rayaron la superficie superior, oscura, de la tierra para revelar la blanca superficie de abajo y por este método fueron creadas increíbles representaciones de animales, peces, insectos y aves. Algunas de ellas son tan grandes que sólo pueden verse en su totalidad desde mil pies, 305 metros, en el aire. El conocimiento que permitió que maravillas como Nazca, Baalbek, la gran pirámide en Giza y otras creaciones asombrosas fuesen construidas con tal precisión y escala, vino de una raza avanzada que, en tiempos antiguos, vivía entre una población general por lejos más primitiva. Esta raza es descrita como los dioses en los textos del Antiguo Testamento y otras obras y en tradiciones orales de la Antigüedad. Puedo escuchar a seguidores de la Biblia negar que su libro habla de los dioses. Pero lo hace. Cuando la palabra Dios se usa en el Antiguo Testamento es a menudo traducida de una palabra que quiere decir Dioses, plural, Elohim y Adonai son dos ejemplos. Usted puede comprender fácilmente que una raza que lleva a cabo hazañas tecnológicas de tal magnitud debería ser vista como dioses por un pueblo incapaz comprender tales habilidades. En la década de 1930 militares estadounidenses y australianos aterrizaron sus aviones en partes lejanas de Nueva Guinea para dejar caer suministros para sus soldados. Los locales, que nunca habían visto un avión, creyeron que los militares eran dioses y ellos se volvieron objeto de creencias religiosas. Esto habría sido aún más extremo en el mundo antiguo si su raza avanzada hubiera sido de seres de otros planetas, estrellas o dimensiones, pilotaran aves más avanzadas que cualquiera volada, por lo menos oficialmente. Por los ejércitos de hoy. Una afluencia de conocimiento desde fuera de este planeta u otro origen explicaría tantos de los misterios que la historia oficial recibe con un silencio ensordecedor. Las increíbles hazañas de construcción también se vuelven explicables y también lo hace el misterio de por qué civilizaciones tempranas como Egipto y Sumeria, la tierra de Sinar en la Biblia, empezaron en el máximo apogeo de su desarrollo y luego cayeron en decadencia, cuando el curso normal de la evolución es empezar en un nivel más bajo y lentamente avanzar a través del aprendizaje y la experiencia. Claramente hubo una inyección de conocimientos muy avanzados que después se perdieron para la mayoría de las personas. En cada cultura en todo el mundo hay historias y textos antiguos que describen a los dioses que trajeron estos conocimientos avanzados. Esto otra vez explicaría el misterio de cómo los antiguos tenían una comprensión fenomenal de astronomía. Hay leyendas interminables por todo el mundo de un tiempo que llaman la Era Dorada, que fue destruida por cataclismo y la caída del hombre. El poeta griego antiguo, Hesíodo, describió el mundo antes de la caída, el hombre vivía como los dioses, sin vicios o pasión, irritación o trabajo. En feliz compañerismo con seres divinos, extraterrestres, pasaban sus días en tranquilidad y placer, viviendo juntos en perfecta igualdad, unidos por confianza y amor mutuos. La tierra era más hermosa que ahora, y producía espontáneamente una variedad abundante de frutos. Seres humanos y animales hablaban la misma lengua y conversaban entre sí, telepatía. Los hombres eran considerados simples niños a los 100 años de edad. No tenían ninguna de las dolencias de la edad para molestarlos y cuando pasaban a regiones de la vida superior, eran un sueño apacible. Utópico como eso puede parecer, hay incontables historias de cada cultura antigua que describen en el mundo en el pasado distante en esos términos. Podemos recrear esa visión otra vez si sólo cambiamos la manera en que pensamos y sentimos. Los relatos más exhaustivos de una raza avanzada están contenidos en decenas de miles de tablillas de arcilla encontradas en 1850 aproximadamente a 250 millas 400 kilómetros de Bagdad Irak por un inglés Sir Austen Henry Layard cuando excavó el sitio de Nínive la capital de Asiria. Esta estaba ubicada cerca del actual pueblo iraquí de Mosul. Otros hallazgos han seguido en esta región que una vez fue llamada Mesopotamia. La fuente original de este conocimiento no fueron los asirios sino los sumerios que vivían en la misma área se estima de 4000 a 2000 antes de Cristo. Haré referencia a las tablillas de arcilla por lo tanto como textos sumerios o tablillas. Son unos de los mayores hallazgos históricos imaginables y con todo 150 años después de que fueron descubiertos todavía son ignorados por la historia y educación convencionales. ¿Por qué? Porque devuelen la versión oficial de los eventos. El traductor más famoso de estas tablillas es el erudito y escritor Secharia Sitchin que puede leer sumerio, arameo, hebreo y otras lenguas de medio y cercano oriente. Ha investigado y traducido las tablillas sumerias exhaustivamente y no tiene ninguna duda de que están describiendo a extraterrestres. Algunos investigadores dicen que usa una versión posterior de la lengua sumeria para traducir una más temprana y, por lo tanto, algunas de sus traducciones pueden no ser 100% exactas. Pienso que sus temas son correctos, efectivamente otros relatos y pruebas apoyan esto, pero personalmente dudo un poco del detalle. Pienso que algunas de las interpretaciones de Sitchin son sumamente cuestionables, mientras que coincido con la tesis en conjunto. De acuerdo con sus traducciones, y otras, los textos dicen que la civilización sumeria, de la que muchos rasgos de la sociedad moderna derivan, fue un obsequio de los dioses. No dioses míticos, sino físicos que vivían entre ellos. Las tablillas llaman estos dioses los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron, y Dinhir, los rectos de los cohetes llameantes. El propio nombre de Sumeria era Kiengir, la tierra del señor de los cohetes llameantes y también la tierra de los observadores de acuerdo con Sitchin. El texto antiguo conocido como el libro de Enoch también llama a los dioses los observadores de Watshers, como hicieron los egipcios. El nombre egipcio para sus dioses, los Neteru, se traduce literalmente como observadores Watshers, y ellos dijeron que sus dioses vinieron en botes celestiales. Según Secharia Sitchin, las tablillas describen como los Anunnaki vinieron desde un planeta llamado Nibiru, el planeta del cruce, que él cree que tiene una órbita elíptica de 3.600 años que lo lleva entre Júpiter y Marte y luego afuera al espacio lejano más allá de Plutón. La ciencia moderna ha identificado un cuerpo que llama Planeta X que ha sido ubicado más allá de Plutón y se cree que es parte de este sistema solar. Pero una órbita elíptica sería increíblemente inestable y difícil de mantener. Científicos en los que confío creen que Sitchin está equivocado en su teoría de Nibiru, aunque sus temas principales sobre los Anunnaki son correctos. Las tablillas sumerias, a partir de las traducciones de Sitchin, describen como, durante la formación temprana del sistema solar, Nibiru causó la casi destrucción de un planeta que una vez existió entre Júpiter y Marte. Los sumerios lo llamaron Tiamat, un planeta que apodaron el monstruo acuoso. Dicen que fueron restos de la colisión de Tiamat con una luna de Nibiru lo que creó el gran brazalete de banda, el cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter. Lo que quedó de Tiamat fue lanzado en otra órbita, dicen los textos, y al final se convirtió en la Tierra. El nombre sumerio para la Tierra significa el hendido porque un inmenso agujero fue creado, dicen, por la colisión. Curiosamente si usted se lleva el agua del océano Pacífico usted se quedará con un agujero gigantesco. Las tablillas son los relatos escritos de tradiciones orales que se remontan a cantidades enormes de tiempo y usted tiene que tener cuidado de que no se han añadido o perdido detalles y que no tomamos el simbolismo o la parábola como la verdad literal. Estoy seguro que algo de confusión ocurrió de este modo. Yo mismo tengo dudas sobre el argumento de Nibiru Tiamat y su supuesta escala de tiempo. Pero hay mucha verdad en los textos que puede demostrarse sobre todo en sus conocimientos de astronomía. Las tablillas retratan el sistema solar con los planetas en sus posiciones órbitas y tamaños relativos correctos y su exactitud sólo ha sido confirmada en los pasados 150 años ya que algunos de estos planetas han sido encontrados. Las tablillas describen la naturaleza y el color de Neptuno y Urano en maneras que sólo han sido confirmadas en los últimos años. Lo que es más, los expertos modernos no esperaban que esos planetas luzcan como lo hacían, todavía los sumerios sabían miles de años antes de Cristo lo que nuestra ciencia avanzada apenas acaba de descubrir. Lo más impresionante sobre las tablillas sumerias es la manera en que describen la creación del Homo Sapiens. Sitchin dice que los Anunnaki vinieron a la Tierra hace aproximadamente unos 450 mil años para extraer oro en lo que es ahora África. El centro minero principal estaba en el actual Zimbabue, un área que los sumerios llamaron Apsu, depósito hondo, afirma. Los estudios por la corporación angloamericana han encontrado pruebas extensas de minería de oro en África hace al menos 60 mil años, probablemente 100 mil. El oro extraído por los Anunnaki fue enviado de regreso a su planeta de origen desde bases en Medio Oriente, afirma Sitchin que dicen las tablillas. Pienso que hay mucho más para saber sobre esta empresa de minería de oro, y yo no creo que fue la razón principal por la que vinieron aquí, si de hecho fuera una razón en absoluto. Al principio la minería de oro fue hecha por la versión Anunnaki de sus clases obreras, dice Sitchin, pero eventualmente hubo una rebelión de los mineros y la élite real Anunnaki decidió crear una nueva raza esclava para hacer el trabajo. Las tablillas describen cómo se combinaron en una probeta los genes de los Anunnaki y los de los seres humanos nativos para crear al ser humano actualizado capaz de hacer las tareas que los Anunnaki requerían. La idea de niños probeta habría parecido ridícula cuando las tablillas fueron encontradas en 1850, pero eso es precisamente lo que los científicos son ahora capaces hacer. Una y otra vez la investigación moderna respalda a los temas de las tablillas sumerias. Por ejemplo, hubo una repentina y hasta ahora misteriosa mejora de la forma física humana hace alrededor de 200.000 años. La ciencia oficial es muda sobre la causa de esto y murmura términos como el eslabón perdido. Pero algunos hechos inevitables tienen que ser abordados. Repentinamente la forma física previa conocida como el Homo Erectus se volvió lo que ahora llamamos Homo Sapiens. Desde el comienzo el nuevo Homo Sapiens tuvo la habilidad de hablar un idioma complejo y el tamaño del cerebro humano aumentó masivamente. Todavía el biólogo Thomas Huxley dijo que grandes cambios como este podían tomar decenas de millones de años. Esta visión es apoyada por la evidencia de que el Homo Erectus parece haber aparecido en África hace aproximadamente 1,5 millones de años. Por bastante más de un amanecido igual, pero entonces, de la nada, vino el cambio dramático a Homo Sapiens. Hace aproximadamente 35.000 años vino otra mejora repentina y el surgimiento del Homo Sapiens Sapiens, la forma física que vemos hoy. Las tablillas sumerias nombran a las dos personas involucradas en la creación de la raza esclava. Eran el científico principal llamado Enki, el señor de la tierra, Ki, igual tierra, y Nincarsag, también conocida como Ninti, la dama de la vida, debido a su pericia en medicina. Fue después llamada Mami, del que viene mami y madre. Nincarsag es simbolizada en representaciones mesopotámicas por una herramienta usada para cortar el cordón umbilical. Tiene forma de una herradura y fue usada en tiempos antiguos. También se volvió la Barati, Diana, María y muchos otros, que surgieron de las leyendas de esto en todo el mundo. Es a menudo retratada como una mujer embarazada. Los textos dicen del liderazgo Anunnaki, convocaron y pidieron a la diosa, la partera de los dioses, la sabia dadora de nacimiento, diciendo, a una criatura da la vida, crea trabajadores. Crea a un trabajador primitivo, que pueda llevar el yugo. Que use el yugo asignado por Enlil. Que el trabajador cargue con el trabajo de los dioses. Enlil era comandante de los Anunnaki y Enki era su medio hermano. Enki y Ninkarsak tuvieron muchos fracasos cuando buscaban las mezclas genéticas correctas, nos dicen las tablillas. Hay relatos de cómo crearon personas con defectos muy importantes y también híbridos de animal, humano. Cosas horribles, y exactamente lo que se afirma que están ocurriendo hoy en las bases subterráneas extraterrestres, humanas alrededor del mundo. La historia de Frankenstein, el hombre creado en un laboratorio, podía ser simbólica de estos eventos. Fue escrita por Mary Sey y, la esposa del famoso poeta. Él y ella eran altos iniciados de la red de sociedades secretas que ha acumulado y ocultado estos conocimientos desde tiempos antiguos. Las tablillas dicen que Enkin y Karzak eventualmente encontraron la mezcla correcta que se volvió el primer homo sapiens, un ser que los sumerios llamaron un lulu, el que ha sido mezclado. Este es el Adán bíblico. Lulu era un híbrido genético, la fusión del homo erectus con los genes de los dioses para crear un esclavo, una creada. El nombre sumerio para ser humano era lú, raíz que significa que es obrero o sirviente, y también se usó para implicar animales domesticados. Esto es lo que la raza humana ha sido desde entonces. Los Anunnaki han estado abiertamente y ahora encubiertamente gobernando el planeta durante miles de años. La mala traducción de la Biblia y el idioma simbólico tomado literalmente ha El Génesis y el Éxodo fueron escritos por la clase sacerdotal hebrea, los Levitas, después de que fueron llevados a Babilonia alrededor de 586 Ac. Babilonia estaba en las ex tierras de Sumeria y por tanto los Babilonios, y por lo tanto los Levitas, conocían las historias y relatos sumerios. Fue abrumadoramente de estos registros, que los Levitas compilaron el Génesis y el Éxodo. El origen es obvio. Las tablillas sumerias hablan de Edin, la morada de los rectos. Esto se conecta con el nombre sumerio para sus dioses, Dinhir, los rectos de los cohetes. Así que los sumerios hablaron del Edén y el Génesis habla del Jardín del Edén. Esto era un centro para los dioses, los Anunnaki. Las tablillas sumerias hablan del rey Sargon el sabio siendo encontrado como un bebé flotando en una canasta sobre el río y criado por una familia real. El Éxodo habla de Moisés siendo encontrado como un bebé que flotaba en una canasta sobre el río por una princesa real y como fue criado por la familia real egipcia. La lista de tales coincidencia sigue sin parar. El Antiguo Testamento es un ejemplo clásico del reciclaje religioso que ha creado todas las religiones. Así que cuando usted está buscando el significado original del Génesis y la historia de Adán usted tiene que irse a los relatos sumerios para ver cómo ha sido falsificada la historia. El Génesis dice que Dios creó al primer hombre Adán a partir de polvo del suelo y luego usó una costilla de Adán para crear a Eva la primera mujer. Secharia Sitchin señala que la traducción de polvo del suelo viene de la palabra hebrea tit lo siento madre y esta misma se deriva del término sumerio lo ti punto it que significa lo que es con vida Adán no fue creado de polvo del suelo sino de lo que es equivocada Eva la que tiene vida no fue creada de una costilla sino de lo que tiene vida células vivientes el óvulo humano para la creación del lulu barra Adán vino de una mujer en Abzu África de acuerdo con los sumerios y los hallazgos de fósiles e investigación antropológica modernos indican que el homo sapiens efectivamente salió de África en la década de 1980 Douglas Guayase de la Universidad de Mori en Georgia comparó el ADN el esquema para la vida física de 800 mujeres y llegó a la conclusión de que vino de un solo antepasado femenino Wesley Brown de la Universidad de Michigan dijo después de revisar el ADN de 21 mujeres de diferentes trasfondos genéticos de todas partes del mundo que todas se originaron de una única fuente que había vivido en África hace entre 180 mil y 300 mil años Rebecca Khan de la Universidad de California en Merkele hizo lo mismo con 147 mujeres de trasfondos raciales y geográficos diversos y dijo que su herencia genética como un vino de un solo antepasado hace entre 150 mil y 300 mil años otro estudio de 150 mujeres estadounidenses de líneas genéticas que se remontan a Europa África y el Medio Oriente con aborígenes de Australia y Nueva Guinea llegó a la conclusión de que tenían el mismo antepasado femenino que vivió en África hace entre 140 mil y 290 mil años personalmente pienso que la raza humana fue inseminada por muchas fuentes no solo los Anunnaki las tablillas sumerias y las historias acadias posteriores dan los dioses An una palabra que significa cielo padre nuestro que estás en cielo An o Anu para los acadios se quedó principalmente en cielo con su esposa Antu y solo hizo infrecuentes visitas al planeta que llamaron Eridu casa en lo distante construida una palabra que evolucionó en Eart tierra o por lo menos esa es la traducción de Secharia Sitchin las descripciones también podrían insinuar que Anu se quedó principalmente en las montañas altas del cercano oriente donde se cree sobre buena evidencia que ha estado el jardín del Edén el lugar de los dioses y solo hizo infrecuentes visitas a las llanuras de Sumeria una ciudad sumeria fue llamada Eridu Anu envió a dos hijos para desarrollar y gobernar la tierra dicen las tablillas eran Enki el tipo que ellos dicen que creó al Homo Sapiens y su medio hermano Enlil estos dos se harían grandes rivales después por el control final del planeta Enki el primogénito de Anu estaba subordinado a Enlil debido a la obsesión de los Anunnaki con la pureza genética la madre de Enlil era la media hermana de Anu y esta unión transmitió los genes masculinos más eficientemente que el parto vía otra madre de Enki después las tablillas describen cómo los Anunnaki crearon linajes para gobernar la humanidad en su beneficio y estas sugiero son las familias todavía al mando del mundo hasta el día de hoy las tablillas sumerias describen cómo la monarquía fue concedida a la humanidad por los Anunnaki y fue originalmente conocida como Anu si por Anu el gobernante de los dioses las familias de la hermandad están obsesionadas con los linajes y la herencia genética y se cruzan sin tener en cuenta el amor las familias reales familia la aristocracia de europa y las llamadas familias del establishment del este en los estados unidos son ejemplos obvios de esto son de la misma tribu y genéticamente nadas con cruzarse justo como las tablillas sumerias describen a los Anunnaki no se están cruzando por esnovismo sino para sostener una estructura genética que les da ciertas habilidades especialmente la habilidad de cambiar de forma y manifestarse en otras formas volveré a esto en más detalle en breve las tablillas describen como Enki dio a los humanos la habilidad de procrear y esto resultó en una explosión en la población humana que amenazó con abrumar a los Anunnaki que nunca fueron numerosos los Anunnaki tenían muchos conflictos internos y guerras de alta tecnología entre sí cuando las facciones de Enlilienki lucharon por el control es en general aceptado por investigadores de los Anunnaki que Enki está del lado de la humanidad pero me parece que ambos grupos desean el dominio sobre este planeta y esa es su motivación real como Secharia Sitchin documenta en sus traducciones y los lectores de los libros sagrados indios los vedas confirmarán había muchos relatos de los dioses que iban a la guerra entre sí cuando lucharon por la supremacía los relatos sumerios describen cómo los hijos de los dioses Anunnaki estaban sumamente involucrados en estas guerras estos eran los descendientes de Enki y Enlil los medio hermanos que se volvieron rivales feroces y sus hijos terminaron esa lucha en un conflicto de alta tecnología dicen las tablillas una batalla en la que parecían haber estado involucrados fue la destrucción bíblica de Sodoma y Gomorra estas ciudades estaban probablemente ubicadas al extremo sur del mar muerto donde hoy las lecturas de radiación son mucho más altas de lo normal esto fue cuando de acuerdo con la biblia la esposa de Lot miró atrás si fue convertida en un pilar de sal después de hacer referencia al sumerio original secharia sitchin dice que la traducción verdadera de ese pasaje debe leerse que la esposa de Lot fue convertida en un pilar de vapor que pensándolo bien es bastante más probable en todo el mundo en cada cultura nativa usted encontrará historia de una gran inundación diluvio y las tablillas sumerias no son diferentes sitchin dice que dicen como los anunnaki dejaron el planeta en naves voladoras cuando una oleada enorme del agua destruyó a gran parte de la humanidad no hay duda de que una catástrofe inimaginable o más probablemente catástrofes fue infligida sobre la tierra entre aproximadamente 11.000 y 4.000 antes de cristo la evidencia geológica y biológica es abrumadora en su apoyo a incontables historias y costumbres que describen tales eventos vienen desde europa escandinavia rusia áfrica en todo el continente americano australia nueva zelanda asia china japón y el medio oriente por todas partes algunas hablan del gran color que hirvió el mar de montañas vomitando fuego la desaparición del sol y la luna y la oscuridad que siguió lluvia de sangre hielo y roca la tierra dándose vuelta el cielo cayendo la tierra subiendo y hundiéndose la pérdida de un gran continente la llegada del hielo y casi todas ellas describen una fantástica inundación una pared del agua que se extendió por la tierra el maremoto causado por el cometa en la película de impact impacto profundo le da a usted una idea de cómo habría sido antiguos textos integraron de como el sol la luna y estrellas cayeron en tropel en el noroeste donde el cielo se hizo bajo ríos mares y océanos se precipitaron al sureste donde la tierra se hundió y una gran conflagración fue extinguida por una inundación violenta en América los indios paunis cuentan la misma historia de un tiempo cuando las estrellas polares norte y sur que aparecían y un calor tan poderoso que las aguas sirvieron los esquimales de Groenlandia dijeron a los primeros misioneros que hace mucho la tierra se dio vuelta la leyenda peruana dice que los andes fueron separados cuando el cielo hizo la guerra con la tierra el mito brasileño describe como los cielos estallaron y cayeron fragmentos acabando con todo y todos cuando el cielo y la tierra intercambiaron lugares y los indios opide américa del norte registran que la tierra se rasgó en grandes abismos y el agua cubrió todo excepto una angosta cresta de barro todo esto se correlaciona estrechamente con las leyendas de Atlántida y Mú Lemuria dos inmensos continentes uno en el Atlántico y el otro en el Pacífico que muchas personas creen fue gobernado por razas muy avanzadas se dice que los continentes desaparecieron bajo el mar en las circunstancias arriba descritas dejando solo islas como las azores como remanentes de su escala y orgullo anteriores Atlántida fue descrita por Platón 427 a 347 antes de Cristo el filósofo griego antiguo y alto iniciado de la red de sociedades secretas escuelas de misterios hasta el día de hoy esta red secreta ha pasado muchos conocimientos a los pocos elegidos mientras negaba ese privilegio a la masa de personas la historia oficial desestima el argumento de Platón que tal continente existió y hay discrepancias históricas aparentes en sus relatos pero hay sustento geológico para su tema básico las azores que algunos creen fueron parte de Atlántida yacen sobre la cresta del medio del Atlántico que está conectada con una línea de fractura que rodea el planeta esta línea continúa por una distancia de 40.000 millas 64.360 kilómetros la cresta del medio del Atlántico es una de las áreas más importantes para sismos y volcanes cuatro inmensas placas tectónicas la eurasiática africana norteamericana y del caribe se encuentran y chocan todas en esta región haciéndola muy inestable geológicamente tanto las azores como las islas canarias nombradas así por los canes o perros sino por los canarios estaban sometidas a actividad volcánica extendida en el periodo de tiempo que Platón indicó para el final de Atlántida la lava de taquilita se desintegra en el agua de mar dentro de 15.000 años y con todo todavía es encontrada sobre el lecho marino alrededor de las azores confirmando los trastornos geológicamente recientes otras pruebas incluyendo arena de playa recogida de profundidades de 10.500 a 18.440 pies 3.202 a 5.624 metros revelan que el lecho marino en esta región debe haber estado otra vez en tiempos geológicamente recientes sobre el nivel del mar el oceanógrafo Maurice Ewing escribió en la revista de National Geographic que la tierra debe haberse hundido dos o tres millas o el mar debe haber estado alguna vez dos o tres millas 3.200 o 4.800 metros más bajo que ahora cualquier conclusión es sorprendente la evidencia geológica y biológica también sugiere que la actividad volcánica extendida que causó el hundimiento de la mismo tiempo que la fragmentación y hundimiento de la masa de tierra conocida como Appalachia que conectaba lo que ahora llamamos Europa América del Norte Islandia y Groenlandia incluso su grado de sumergimiento parece estrechamente relacionado evidencia similar puede producirse para apoyar la opinión de que el continente conocido como Muolemuria ahora yace en el lecho del Pacífico el llamado triángulo de las Bermudas entre Bermudas Florida y una punto cerca de las Antillas del Sur tradicionalmente Puerto Rico ha sido relacionado con Atlántida por mucho tiempo es también un área empapada en leyendas de embarcaciones y aeronaves que desaparecen edificios paredes caminos y círculos de piedra como Stonehenge incluso lo que parecen ser pirámides han sido ubicados sumergidos cerca de Bimini bajo las aguas de así que tiene paredes o caminos creando líneas que se interceptan algunos otros hechos que la mayoría de las personas no conoce los Himalayas los Alpes y los Andes sólo alcanzaron aproximadamente su altura actual hace alrededor de 11.000 años el lago Titicaca en la frontera de Perú Bolivia es hoy el lago navegable más alto del mundo entero a aproximadamente 12.500 pies 3.815 metros sobre el nivel del mar hace alrededor de 11.000 años gran parte de esa región estaba al nivel del mar ¿Por qué tantos peces y otros fósiles del océano son encontrados a gran altura en cordilleras porque esas montañas estuvieron una vez al nivel del mar recientemente en términos geológicos también hay creciente aceptación que la tierra ha sufrido algunos trastornos geológicos colosales el debate y a menudo la hostilidad llega con las preguntas de cuándo y por qué estos trastornos obviamente han involucrado al sistema solar como un todo porque cada planeta muestra evidencia de algunos eventos cataclísmicos que han afectado ya sea su superficie atmósfera velocidad y ángulo de órbita o rotación pienso que los temas de las tablillas sumerias son correctos pero dudo un poco de su detalle sobre todo debido al periodo inmenso que pasó entre hace 450 mil años cuando se dice que los Anunnaki llegaron y el tiempo hace sólo unos cuantos miles de años cuando estos relatos fueron escritos indudablemente hubo un cataclismo enorme en la tierra alrededor de 11 mil antes de cristo que arruinó las civilizaciones avanzadas de la era dorada de alta tecnología y esa fecha de hace 13 mil años es muy significativa y muy relevante para la época en que estamos viviendo ahora justo como los planetas del sistema solar giran alrededor del sol así el sistema solar gira en torno al centro de la galaxia o esta parte de ella al menos este sol central o sol galáctico a veces es llamado el sol negro le toma aproximadamente 26 mil años al sistema solar completar un giro alrededor del centro galáctico y esto es conocido en la cultura india como un yuga por la mitad de esos 26.000 años la tierra está inclinada hacia el sol negro la fuente de luz y por los segundos 13 mil años se inclina hacia el lado opuesto creen algunos investigadores estos semiciclos son por lo tanto muy diferentes cuando el planeta está bañado por luz positiva durante 13 mil años y luego se mueve energía en la que todos vivimos curiosamente fue hace 13 mil años que la era dorada parecería haber concluido en cataclismo y conflicto y hoy con el ciclo de 13 mil años de oscuridad que llega a su conclusión hay un rápido despertar espiritual mundial y eventos increíbles nos aguardan en los próximos años estamos ingresando la luz otra vez así que hubo un cataclismo fantástico hace alrededor de 13 mil años que trajo un final a las civilizaciones de alta tecnología de la era dorada pero fue el único la evidencia sugiere que no un amigo mío en california Brian des borough es un investigador y científico por el que tengo gran respeto ha estado involucrado en investigación aeroespacial y ha sido empleado en esta y otras investigaciones científicas por muchas compañías Brian da la evidencia y va donde ella en vez de la convención lo lleva ha compilado alguna información muy detallada e incontestable sobre el mundo antiguo y su conexión a la manipulación de la hermandad de hoy mientras trabajó en una gran corporación de eeuu en la década de 1960 sus físicos completaron sus propios estudios independientes que sugerían que aproximadamente en 4800 antes de Cristo un cuerpo inmenso Sistema Solar Los planetas exteriores fueron puestos en desorden y Júpiter al final chocó con un planeta que giraba entre los actuales Júpiter y Marte Los físicos dijeron que los restos de este planeta se convirtieron en el cinturón de asteroides y que parte de Júpiter se separó para convertirse en lo que ahora llamamos Venus Cuando Venus entonces un trozo inmenso de atrapado por el campo gravitacional de la Tierra afirmó el estudio Venus hizo algunas órbitas de la Tierra antes de que su velocidad lo tirara en su posición actual en el sistema solar fueron esas órbitas dicen los físicos las que causaron devastación y un maremoto aproximadamente 4800 antes de Cristo creyeron como Briandes Borough lo hace que antes de este tiempo Marte giraba alrededor de donde la Tierra está ahora y la Tierra estaba mucho más cerca del Sol la luz brillante de Venus cuando pasó cerca de la Tierra puede haber resultado en la idea de Lucifer el portador de la luz los registros mesopotámicos y centroamericanos más antiguos no incluyen a Venus en sus recuentos planetarios sólo después aparece hubo una obsesión con Venus en muchas culturas que le hacían sacrificios humanos el estudio no oficial por los físicos nunca ha sido divulgado pero consideremos la evidencia para algunas de sus afirmaciones cuando usted salpica partículas sobre una placa que vibra usted puede recrear las órbitas planetarias del sistema solar cuando ondas vibratorias que se mueven hacia afuera del centro de la placa se encuentran con ondas que se mueven en la otra dirección se forma una llamada onda de círculos concéntricos estos serán espaciados equitativamente si frecuencias solas chocan entre sí pero si como con el sistema solar un espectro de frecuencias está involucrado los círculos serán espaciados de manera desigual de conformidad con las presiones vibracionales ponga un objeto sobre estos círculos de partículas que vibran y empezará a girar alrededor del centro de la placa llevado los objetos más pesados puestos en cualquier lugar sobre la placa serán atraídos a uno de estos círculos concéntricos y estos objetos mismos formarán patrones de onda alrededor de sí mismos que atraerán objetos más livianos hacia ellos en nuestro sistema solar las ondas más fuertes están siendo emitidas desde el centro por el sol obviamente porque eso representa el 99% de la masa del sistema y una serie de ondas estacionarias que a su vez forman círculos concéntricos o campos vibracionales orbitando alrededor del sol los cuerpos más pesados los planetas son atrapados en estos círculos y por lo tanto giran alrededor del sol los planetas también crean círculos de onda menos poderosos alrededor de sí mismos y estos pueden atraer cuerpos más livianos que giran alrededor de ellos la luna girando alrededor de la tierra es un ejemplo de esto así que algo que perturbara esta armonía de interacción vibracional afectaría estos círculos concéntricos de energía y si esto fuera suficientemente fuerte cambiaría la órbita de planetas lo que los físicos dicen que ocurrió con júpiter y venus sería ciertamente lo suficientemente fuerte para hacer esto estos círculos de ondas estacionarias existen alrededor del sol en relación con las presiones vibracionales involucradas y no necesitan que un planeta exista existen de todos modos si un cuerpo planetario simplemente se traba en ellos por lo tanto hay muchas más de estas carreteras vibracionales que planetas en el sistema solar y si un planeta o cuerpo es expulsado de su órbita eventualmente se trabará en otra onda otra órbita ocurrió cuando las fantásticas presiones vibracionales del cometa Venus pasaron cerca de Marte y la Tierra y los arrojaron a órbitas diferentes crea desborog Venus habría sido un cometa cubierto de hielo dice desborog y el hielo se habría desintegrado cuando Venus se acercó a la Tierra y llegó a un punto conocido como el límite de Roche este es un dispositivo enorme masa empieza a desintegrarse en el límite de Roche en este caso el hielo habría sido proyectado de la superficie de Venus hacia la Tierra también cuando entró en el llamado cinturón de Van Allen que absorbe gran parte de la radiación peligrosa del sol el hielo habría sido ionizado magnetizado y por lo tanto atraído hacia los polos magnéticos de la Tierra miles de millones de toneladas de hielo enfriado a 273 grados centígrados se habrían posado en las regiones polares congelando como un rayo todo en poco más de un instante esto por fin explicaría el misterio de los mamuts encontrados congelados donde estuvieron parados el mamut contrario a la creencia no era un animal de región fría sino uno que vivió en prados templados de algún modo esas regiones templadas fueron congeladas en un momento algunos mamuts han sido encontrados congelado en medio de la alimentación allí estás mascando y cuando te quieres acordar eres un muñeco de hielo si este hielo ionizado cayera como lluvia de Venus la mayor aglomeración habría estado más cerca de los polos magnéticos porque habrían tenido la atracción más fuerte otra vez ese es el caso la masa de hielo en las regiones polares es mayor en los polos que en la periferia y con todo hay menos nieve y la lluvia en los polos para crear tal aglomeración el argumento de Venus explica esto en el libro de Job que se cree que es una obra árabe mucho más vieja que el resto de la Biblia se hace la pregunta de donde vino el hielo diría que podríamos tener la respuesta esto explica además como los antiguos podían haber tenido mapas de cómo lucían los polos norte y sur antes de que el hielo estuviera ahí los polos estaban libres de hielo hasta hace aproximadamente 7000 años no hubo edad de hielo como se sugirió oficialmente es otra ilusión cuando usted mira la evidencia que la ciencia oficial presenta para respaldar la idea convencional de una edad de hielo y la manera en que esta evidencia es fundamentalmente contradicha por los hechos demostrables es asombroso como tal tontería pudo volverse la verdad convencional en primer lugar antes de este cataclismo increíble y barra uno de los otros la tierra tenía un ambiente tropical uniforme como las plantas fosilizadas han mostrado esto habría sido bóveda de vapor de agua alrededor de la tierra como se describe en el génesis y otros textos antiguos esta bóveda habría asegurado un ambiente tropical uniforme por todos lados pero repentinamente estaba extinto el cambio dramático en la temperatura en los polos habría chocado con el aire tibio y causado vientos devastadores exactamente como es descrito por el folclore chino los físicos dijeron que habrían producido un maremoto 10.000 pies 3.050 metros en los océanos y esto otra vez concuerda con las pruebas que la agricultura empezó a altitud de 10.000 pies y más alto platón escribió en su obra leyes que la agricultura comenzó en elevaciones altas después de que una inundación gigantesca cubrió todas las tierras bajas el botánico nikola ivanovich pavilov estudió más de 50.000 plantas y descubrió que se originaron en sólo ocho áreas diferentes todas ellas terreno de montaña el maremoto habría causado presiones sobre la superficie terrestre de 2 toneladas por pulgada cuadrada 310 kilogramos barra cm2 creando nuevas cordilleras y fosilizando todo en unas horas piedra artificial es creada hoy por presiones de esta magnitud se han encontrado árboles fosilizados intactos y eso sería imposible a menos que ocurriese en un instante porque el árbol normalmente se habría desintegrado antes de que pudiera ser fosilizado durante un periodo de tiempo largo de hecho fósiles de esta clase no se están formando hoy son el resultado de los eventos cataclísmicos descritos aquí dice Desborovug el psiquiatra y autor ruso judío Immanuel Velikovsky causó indignación entre el establishment científico en la década de 1950 sugiriendo que la Tierra habría pasado por trastornos enormes cuando Venus que era entonces él dijo un cometa se precipitó por esta parte del sistema solar antes de establecerse en su órbita actual cuando Venus fue fotografiado por la misión Mariner 10 muchas de las descripciones de Velikovsky demostraron ser correctas incluyendo los que parecían ser los remanentes de una cola como de cometa las imágenes de Mariner 9 de Marte también respaldaron algunas de las teorías de Velikovsky él dijo que el cometa Venus había chocado con Marte cuando se precipitó a través del sistema solar el tiempo para estos eventos de Velikovsky fue aproximadamente 1500 antes de Cristo los diferentes investigadores desestiman unos a otros sus conclusiones porque indican períodos muy diferentes para los grandes trastornos cuando en verdad casi indudablemente había varios cataclismos en esa ventana de 11000 a 1500 antes de Cristo y aún más recientemente el estudio por los físicos también dijo que Marte fue devastado por estos eventos que involucraban a Venus sentían que Marte fue lanzado afuera de la órbita y siguió a una órbita elíptica muy inestable que lo llevó entre la Tierra y la Luna cada 56 años el último de estos pasajes parece haber sido aproximadamente en 1.500a cuando el gran volcán estalló en la isla griega de Santorini y la civilización minoica en Creta pasó a la historia en este mismo período de 1600 a 1500 antes de Cristo los niveles del océano cayeron aproximadamente 20% lagos glaciales se formaron en California y esta fue muy probablemente la época cuando el lago inmenso en el fértil Sahara fue vaciado y el desierto que vemos hoy empezó a formarse al final Marte se estableció en su órbita actual pero para aquel entonces la vida sobre su superficie había sido arrasada todavía de nuevo la evidencia sobre Marte apoya todo esto la misión a Marte Patfinder descubrió que las rocas marcianas carecían de erosión suficiente para haber estado en la superficie por más de 10.000 años Briandes boró o cree como los físicos a quienes conoció y con quienes trabajó que la Tierra estuvo una vez mucho más cercana del Sol de lo que está hoy y que Marte orbitaba alrededor de donde la Tierra reside ahora si como se alega los cañones hondos en la superficie de Marte fueron causados por masivos torrentes de agua tiene que haber habido un ambiente más cálido en Marte porque hoy es tan frío que el agua se congelaría en un instante y la atmósfera de casi vacío haría al agua evaporarse en un instante desboró dice que la mayor proximidad de la Tierra al Sol demandó que los primeros seres humanos de la Tierra fueran de raza negra con la pigmentación para poder con los mucho más feroces rayos del Sol esqueletos antiguos encontrados cerca de Stonehenge en Inglaterra y a lo largo de la costa de oeste de Francia demuestran las características nasales y vertebrales de muchos africanos femeninos desboró dice que Marte entonces con un ambiente muy parecido al nuestro tenía una raza blanca antes del cataclismo de Venus su investigación lo ha convencido de que los marcianos blancos construyeron las pirámides que habían sido registradas en Marte y fueron a la guerra con una raza negra avanzada para conquistar la Tierra estas guerras dice son las guerras de los dioses descritas en incontables textos antiguos sobre todo los Vedas hindúes desboró o gañade que después del cataclismo los marcianos blancos que se habían establecido en la Tierra fueron abandonados aquí sin su tecnología y con su planeta de origen devastado estos marcianos blancos se hicieron los pueblos blancos de la Tierra dice de una manera fascinante algunos científicos afirman que cuando la gente blanca es sumergida en tanques de privación sensoriales por períodos largos su ritmo circadiano tiene una frecuencia de 24 horas 40 minutos que no corresponde al período rotacional de la Tierra sino de Marte esto no es el caso con razas no blancas que están en armonía con la rotación de la Tierra desboró o cree que estos marcianos blancos eran la raza muy avanzada del mundo antiguo conocida como los cenicios o los arios y empezaron el proceso largo de regresar a su anterior poder tecnológico después de los trastornos que destruyeron la superficie de su propio planeta y devastaron este mi propia investigación respalda este tema básico aunque como todos los que buscan la verdad de lo que ocurrió tengo muchas preguntas una raza blanca conocida como los cenicios y por otros nombres eran indudablemente los cerebros detrás de la civilización egipcia por lo menos desde el punto alrededor de 3000 antes de Cristo y la meseta de Giza donde la gran pirámide fue construida era antes conocida como el un nombre que derivaba del sustantivo árabe el cair de donde proviene el cairo su nombre para marte los textos antiguos revelan que la medición del tiempo estaba muy relacionada con marte y el 15 de marzo era una fecha clave en su calendario relacionado con marte como lo es el 26 de octubre el primero conmemoraba el inicio de la primavera y el segundo era el final del año en el calendario celta las historias del santo grial del rey arturo se conectan con este tema también camelot aparentemente significa ciudad marciana o ciudad de marte pienso que hay verdad en todas las opiniones resumidas en este capítulo de los trastornos cataclísmicos que la tierra ha sufrido en el período entre 11.000 y 1500 antes de cristo el primero terminó la era dorada y arrasó las civilizaciones de alta tecnología que habían existido antes de entonces las razas extraterrestres ya sea dejaron el planeta de antemano o sobrevivieron en altas altitudes oyéndose profundo dentro de la tierra lo mismo con el cataclismo posterior muchos de los extraterrestres y la mayoría de los seres humanos de la tierra no sobrevivieron a estos eventos los que lo hicieron quedaron con el trabajo de empezar todo de nuevo sin por lo menos al principio la tecnología disponible antes los supervivientes cayeron en dos categorías principales esos de origen principalmente extraterrestre que conservaron los conocimientos avanzados y los seres humanos la raza esclava en general que no lo hizo los primeros también cayeron en dos campos había aquellos que deseaban usar sus conocimientos positivamente y comunicar su información a la humanidad y aquellos que trataron de acumular los conocimientos y usarlos para manipular y controlar la pelea entre esos dos grupos sobre el uso de los mismos conocimientos continúa hasta este mismo día a medida que las sociedades se recuperaron de esos trastornos de 11.000 los otros cataclismos causaron más devastación durante los miles de años que siguieron y la humanidad se enfrentó con muchos nuevos principios un tema común de principio a fin sin embargo ha sido la manipulación de la humanidad por una intelectualmente aunque no espiritualmente raza o razas avanzadas de origen extraterrestre sobre ese tema debo presentar ahora una dimensión adicional a esta historia que estirará su credulidad al punto límite capítulo 2 no mencione los reptiles usted está listo para esto deseo que no tuviera que presentar la siguiente información porque complica la historia y me abre al ridículo masivo pero acéptelo si a eso es donde la evidencia me lleva a eso es donde iré cada vez no creo que los anunnakis de las tablillas sumerias y los marcianos blancos propuestos en el argumento de Briandes Borou sean las mismas personas aunque bien poniendo la masa de evidencia visiones investigación y opiniones que he leído o escuchado casi diariamente estos años pasados siento que los anunnakis son una raza de una corriente genética reptil en investigación ovni estos se han hecho conocidos como reptiles tampoco estoy solo en esta opinión he sido personalmente asombrado por cuantas personas hoy están abiertas a estas posibilidades y de hecho están llegando a las mismas conclusiones a través de su propia investigación estos incluyen a muchos que se habrían reído de la sola idea no hace mucho el doctor arthur david horn un ex profesor de antropología biológica en colorado state university en fort collins una vez creyó enfáticamente en la versión darwinista de la evolución humana el lento desarrollo de la especie humana vía el principio de la supervivencia del más apto puramente sobre el peso de la evidencia y su propia experiencia está ahora convencido que la humanidad fue inseminada por extraterrestres y que una raza de reptil ha controlado el planeta durante miles de años y lo continúa haciendo hoy esta es mi propia opinión aunque he tomado un sendero de vida muy diferente para llegar a esas mismas conclusiones la investigación del doctor horn está detallada en su excelente libro human extraterrestrials origins orígenes extraterrestres de la humanidad en el que sugiere que los que las tablillas sumerias llaman los anunnaki son esta raza reptil otro punto con el que coincidimos el famoso astrofísico británico Fred Oyle dijo en una conferencia de prensa en londres hace tanto como 1971 que el mundo era controlado por una fuerza que podía manifestarse en muchas formas están por todas partes dijo a periodistas asombrados en el cielo en el mar y sobre la tierra dijo que ellos controlaron a la humanidad a través de la mente sé que esto parece completamente extravagante pero usted tiene que leer el todo el mayor secreto para ver la profusión de evidencia para respaldar esto si usted se sale ahora o después de un par de capítulos porque su sistema de creencia está en sobrecarga esa es su elección pero usted perderá la oportunidad de ver que lo casi histéricamente increíble es en realidad verdadero cuanto más yo mezclo cantidades increíbles de información más me parece que estamos hablando de dos situaciones distintas corriendo lado a lado había otras razas extraterrestres libres en la tierra y todavía hay además de la raza extraterrestre que los sumerios llamaron los Anunnaki y otros textos antiguos llamaron la raza serpiente bien podría haber sido que algunos de los otros fueron a la guerra con estos reptiles Anunnaki los textos antiguos registran estas guerras de los dioses en todo el mundo y éstas podrían incluir conflictos entre razas extraterrestres diferentes así como aquellos descriptos en las hoy hay muchos relatos modernos de personas que afirman haber visto personas tipo humanoide cuya piel y caras parecen de lagartijas y ranas con grandes ojos sobresaliendo Hasson Bisop III un seudónimo un investigador del fenómeno extraterrestre dice que los reptiles son principalmente mucho más altos que los humanos y tienen sangre fría como los reptiles de la tierra parecen ser por lejos menos emocionalmente sensibles que los humanos y la mayoría tiene gran dificultad expresando amor aunque son sumamente inteligentes y tienen tecnología muy avanzada debo decir que esa es una descripción excelente de las actitudes y el comportamiento de la hermandad que controla el mundo hoy los relatos modernos de reptiles se ajustan a las descripciones de muchos dioses del mundo antiguo en los textos y leyendas sobrevivientes la cultura incluso antes de sumeria en lo que es ahora irá y las estatuillas de sus dioses son representaciones claras de humanoides como reptil y como lagartija usted puede ver una estatuilla uvaed de lagartija abrazando a un bebé lagartija en la sección de imágenes la región donde las culturas uvaed sumeria aparecieron es fundamental para esta historia entera y las estatuillas uvaed retratan físicamente las descripciones de dioses que dominaban muchas sociedades antiguas las culturas centroamericanas tenían su dios serpiente alado quetzalcoatl los indios opi tenían el dios serpiente emplumado baoling conga y la cultura americana nativa está inundada con imaginería de serpientes incluso el misterioso túmulo de tierra de forma de serpiente en hoyo los indios orientales hindúes hablan de estos eran una raza de demonios en la leyenda india y su nombre significa aquellos que no caminan sino se arrastran los egipcios tenían su dios serpiente y los faraones se retrataron a menudo con serpientes los cenicios tenían a gato demon otra figura de serpiente las personas del vudú tienen un dios que ellos llaman dambayaguedo que es retratado como una serpiente los hebreos el dios británico antiguo conocido como el dragón gobernante del mundo fue llamado y de esto muy apropiadamente sugeriría yo recibimos el término humano el símbolo del disco alado de los sumerios que es encontrado por todo el mundo antiguo era normalmente representado con dos serpientes el simbolismo de la serpiente y su asociación con dioses antiguos abunda en todo el mundo el reverendo John Bathurst de Anne en su libro The Worship of the Serpent la adoración de la serpiente escribió uno de los cinco constructores de Tebas en Egipto fue nombrado por el dios serpiente de los fenicios o John el primer altar levantado a los cíclopes en Atenas era para Ops la deidad serpiente la adoración simbólica de la serpiente era tan común en Grecia que San Justino Mártir acusa a los griegos de introducirla en los misterios de todos sus dioses los chinos se dice que son supersticiosos al elegir a una parcela de tierra para erigir una casa para morada o sepulcro confiriéndolo con la cabeza la cola y pies de dragones diversos que viven bajo la tierra la idea de dragones expirando fuego y serpientes malvadas que operaron una vez abiertamente hace miles de años esta era la gente serpiente de textos antiguos incluyendo la biblia donde la serpiente es un tema regular por supuesto la serpiente ha sido usada para simbolizar muchas cosas y no cada referencia será literalmente un reptil ciertamente no pero muchas de ellas lo son también hay un tema común de un lugar sagrado que está protegido por una serpiente en el jardín del edén y el tema de serpiente dragón es mundial los persas hablaron de una región de dicha y de ley que era más hermosa que todo el resto del mundo era la morada original de los primeros hombres decían antes de que fueran tentados por el espíritu maligno en forma de una serpiente a compartir la fruta del árbol prohibido también está el árbol Banyom bajo el que el jesús hindú conocido como krishna se sentó sobre una serpiente enrollada y otorgó conocimientos espirituales a la humanidad los antiguos griegos tenían una tradición de las islas de los benditos y el jardín de las espérides hacia el oeste en cual crecía un árbol que producía las manzanas doradas de la inmortalidad este parque público era protegido por un dragón en los libros sagrados chinos hay un jardín en que crecían árboles que producían la fruta de la inmortalidad y él también era protegido por una serpiente alada llamada un dragón en relatos mexicanos antiguos su versión de la historia de Eva involucra una gran serpiente macho otra leyenda hindú habla de la montaña sagrada protegidos por dragones temibles y de un reptil o mitad reptil mitad humano dando conocimientos espirituales a humanos la especie reptil tiene una larga conexión con la tierra que se remonta a más de 150 millones de años a los dinosaurios y más allá si vamos a comprender la naturaleza verdadera de la vida tenemos que liberar nuestras mentes de los lazos del condicionamiento y darnos cuenta que lo que vemos alrededor de nosotros sobre la tierra es solo una fracción diminuta de las posibilidades las especies reptiles como lagartijas y serpientes no son sino una forma de la corriente genética reptil en este universo mientras los dinosaurios no eran todos reptiles de sangre fría como investigación moderna ha indicado los reptiles y dinosaurios están estrechamente relacionados por la sola apariencia física y los dos han engendrado una variedad asombrosa de formas diferentes los dinosaurios se manifestaron como todo desde criaturas voladoras grandes y pequeñas al tiranosaurio rex de 8 toneladas estamos realmente diciendo que la corriente genética reptil dinosaurio que puede producir tal diversidad no puede manifestarse en una forma de dos patas y dos brazos con una capacidad cerebral a través de la que una conciencia técnicamente avanzada puede operar más recientemente un mayor entendimiento de los dinosaurios ha revelado que muchos eran muy inteligentes hace unos 100 millones de años los saurornitoides nombrado por su apariencia como un reptil pájaro tenían un cerebro grande ojos en juego amplio que le daban visión tridimensional y dedos con pulgares en oposición que le permitían atrapar y comer mamíferos pequeños Adrián J. dinosaurios libres del mundo dice que criaturas como los saurornitoides estaban separadas de otros dinosaurios por un golfo comparable al que divide a los hombres de las vacas él pregunta quién sabe qué máximos habrían logrado los sofisticados imitadores de aves si hubieran sobrevivido estudios han sugerido que si los dinosaurios no hubieran sido destruidos por otro cataclismo más hace aproximadamente 65 millones de años ya habrían evolucionado en un reptil humanoide el organismo de asuntos espaciales de los estados unidos nasa pidió a dale russell el paleontólogo superior en la universidad de california del norte producir un informe sobre a qué se podría parecer la vida extraterrestre él desarrolló el dinosaurio trodon de acuerdo con los cambios genéticos naturales durante millones de años y creó un modelo de un ser un humanoide reptil y era idéntico a aquellos descritos por las personas que afirman haber visto extraterrestres reptiles quién va a decir que este salto evolutivo desde dinosaurios clásicos a reptiles humanoides no ocurrió en otra dimensión o en otro planeta físico y quizás en la tierra antes de que los dinosaurios fueran eliminados de hecho fueron eliminados todos la paleontología moderna el estudio de fósiles indica ahora que no todos los dinosaurios fueron muertos por el choque de meteorito hace 65 millones de años y algunos continúan viviendo hoy más y más evidencia está apareciendo de que las aves son descendientes de los dinosaurios y mientras los cuerpos de la mayoría de los dinosaurios podrían haber sido destruidos su conciencia habría sobrevivido porque la conciencia es energía y la energía es indestructible sólo puede ser transmutada en una forma diferente qué pasó a esa conciencia de dinosaurio que dominó la tierra durante 150 millones de años como hemos visto los más tempranos relatos de Asiria Babilonia la historia del antiguo testamento china roma américa áfrica india y otras partes presentan historias de los dragones el símbolo de la serpiente también ha sido encontrado en Gran Bretaña Antigua Grecia Malta Egipto Nuevo México Perú y por todas las islas de Pacífico hay una inconfundible semejanza entre algunos dinosaurios y las representaciones antiguas de dragones varias especies de pequeñas lagartijas indomalayas con alas palmeadas se parecen tanto a dragones que se les ha dado el nombre de Draco por la constelación estelar de la que la jerarquía reptil se dice que se origina de aún más interesa a mí es la lagartija acorazada llamada Molochorridus que también tiene una apariencia de dragón Moloch es una deidad antigua a la que niños fueron sacrificados hace miles de años y todavía lo son hoy en la vasta red ritual satánica son sacrificados a los reptiles en otras palabras porque como se hará claro muchos demonios del satanismo son los reptiles que han tratado de apoderarse del planeta durante miles de años Charles Gould que ha escrito exhaustivamente sobre dragones y reptiles dice hay una especie perdida de lagarto que hiberna y carnívoro que tenía alas como de dragón y estaba protegida por armadura y púas él cree que su hábitat era las tierras altas de Asia central y su desaparición coincidió con la gran inundación diluvio pero todavía hay avistamientos de lagartos voladores gigantes en áreas lejanas del mundo especialmente en México Nuevo México y Arizona ¿Quiénes son ellos y de dónde vienen? Hay tres orígenes sugeridos para la intervención reptil anunnaki en asuntos humanos son extraterrestres son intraterrestres que viven dentro de la tierra manipulan a la humanidad desde otra dimensión poseyendo cuerpos humanos pienso que son todos verdaderos extraterrestres los investigadores en el fenómeno reptil concluyen que por lo menos algunos se originan en la constelación estelar de Draco el sistema de Draco incluye la estrella turban una vez la estrella polar del norte por la que las pirámides egipcias son orientadas de acuerdo con la investigación de autor Graham Ancock el antiguo complejo de templos en Angkor Wat en Camboya es una réplica de la constelación de Draco como habría estado en 10.500 antes de Cristo esta es la época cuando la tierra y sus personas humanos y extraterrestres habrían estado recuperándose del cataclismo de 11.000 antes de Cristo y reconstruyendo su civilización el autor e investigador Robert Bauval dice que las pirámides en Giza se alinean con las estrellas en el cinturón de Orión como habrían estado en 10.500 antes de Cristo cuando Orión estaba en el punto más bajo en su ciclo los de Orión son otra raza extraterrestre que en este planeta entiendo y otros investigadores sugieren que la esfinge de cuerpo de león en Giza que se cree que es por lejos más antigua que lo fechada originalmente habría mirado directamente hacia la constelación de Leo el león en esa misma fantástica que también podría remontarse a 10.500 antes de Cristo al menos hay muchos que han cuestionado estos hallazgos especialmente la sincronización de las pirámides de Giza a Orión pero por lo menos han provocado un área importante de investigación incluso si prueban no ser exactos en cada detalle después de todo encontrar la verdad especialmente después de tanto tiempo apenas es fácil es ciertamente asombroso como las estructuras y templos antiguos de sociedades aparentemente inconexas en todas partes del mundo se alinean entre sí con precisión astronómica matemática y geométrica fantástica pero entonces estas sociedades no estaban inconexas como veremos tenían los mismos orígenes los templos en Angor Wat están cubiertos de imágenes de reptiles una característica de todas las culturas antiguas incluyendo la egipcia la centroamericana y la india el profesor philip calán en su estudio de las misteriosas torres redondas sobrevivientes de irlanda ha dicho que están colocadas con sincronicidad extraordinaria a las constelaciones de estrellas del cielo del norte en el solsticio de invierno y las torres se alinean más perfectamente con la constelación de draco la cabeza y los ojos de la formación de draco como están diseñados en el suelo en irlanda están de acuerdo con calán ubicados a cada lado de lo ne a justo en el centro de irlanda del norte el lado oriental de lo ne está cerca de la capital belfast así que la cabeza de la constelación de draco está colocada en el suelo en irlanda del norte y ese país pequeño ha sido la escena de tanto levantamiento homicidio y sufrimiento al final de este libro aquellos que son nuevos a estos conceptos apreciarán el poder del simbolismo de atraer energía hacia un lugar negativa y positiva John Rhodes uno de los más importantes de los investigadores de la presencia reptil dice que podrían ser invasores del espacio que se mueven de planeta a planeta infiltrando encubiertamente la sociedad anfitriona y prevaleciendo al final el ejército reptil se dice lleva a cabo raptos de formas de vida mientras sus científicos estudian la biología e introducen el código genético reptil en especies que ellos desean manipular esto involucra un programa de cruzamiento y eso es precisamente lo que los textos sumerios están describiendo en relación con los Anunnaki Rhodes añade que desde sus bases subterráneas los etés militares reptiles punto establecieron una red de infiltrados cruzados humano reptil dentro de varios niveles de los complejos industriales militares organismos gubernamentales grupos de ovni barra paranormal órdenes religiosas y fraternidades sacerdotes etc de la cultura de la superficie estos cruzados algunos inconscientes de sus instrucciones de control mental genéticas de reptil interpretan sus papeles subversivos como agentes reptiles preparando el escenario para una invasión de ETD conducida por reptiles sólo encontré el trabajo de John Rhodes en los últimos días antes de que este libro estuviera completo y para aquel entonces como usted verá después en el texto detallado yo había llegado exactamente a las mismas conclusiones Rhodes dice que después de que los reptiles invaden un planeta desde el espacio y desde sus bases subterráneas la población de superficie se rinde rápidamente al armamento superior entonces los reptiles despojan el planeta de sus recursos como agua minerales e información de ADN la infiltración de la sociedad humana vía sociedades secretas es un método clave del control reptil como yo detallaré el escritor e investigador estadounidense William Bramley concluyó en su libro Gods serpiente y esta ha sido usada para manipular la humanidad en la manera descrita en los capítulos que siguen esta hermandad de la serpiente es el núcleo del centro de la red global de sociedades secretas de hoy que es controlada por los reptiles intraterrestres en su expresión física los Anunnaki son una de las muchas razas del interior de la tierra que viven bajo tierra en catacumbas enormes cavernas y túneles bajo la superficie una leyenda india opi dice que un complejo de túneles muy antiguo existe bajo los ángeles y este fue habitado por una raza de lagartos hace aproximadamente 5000 años en 1933 g Warren su field un ingeniero de minas de la afirmó haberlo encontrado hoy se dice algunos rituales masónicos malévolos son celebrados en ha habido un nacivo encubrimiento por las autoridades de la existencia de estas razas subterráneas y donde viven en 1909 una ciudad subterránea que fue construida con la precisión de la gran pirámide fue encontrada por Grecking Cair cerca del gran cañón en Arizona era suficientemente grande para acomodar 50.000 personas y cuerpos momificados encontrados sobre el sitio eran de origen oriental o posiblemente egipcio de acuerdo con el jefe de la expedición el profesor S. Jordan se encontraron numerosos artefactos incluyendo utensilios de cobre tan duro como acero el instituto smithsoniano en washington dc se ha asegurado que estos hallazgos permanezcan desconocidos para el público ese es su trabajo y nadie habría sabido de este descubrimiento si no fuera por dos artículos en un periódico local la Gaceta de el investigador y autor el John Rhodes afirma haber ubicado este sitio y lo conecta con Sipapuni el mundo subterráneo desde donde los indios Hopis afirman haberse originado de acuerdo con sus leyendas los Hopis vivieron una vez dentro de la tierra y fueron alimentados y vestidos por personas hormiga posiblemente los extraterrestres conocidos como los grises los Hopis se refieren a sus antepasados como sus hermanos serpiente y el más sagrado de sus rituales subterráneos es el baile de la serpiente como me mantendré enfatizando no todos reptiles son de propósito malévolo y no tengo ningún deseo de demonizar a la corriente reptil estamos hablando sólo de un grupo de ellos aquí los Hopis dicen que un día bajo las órdenes de su diosa mujer araña ascendieron a la superficie de la tierra y emergieron a través de su cueva que llamaron el sipapuní una vez en el exterior dicen los Hopis un pájaro burlón llegó para confundir su lengua y hacer atribus diferentes hablar lenguas diferentes esta es tal repetición de la historia bíblica de la torre de babel que una conexión es obvia hasta el día de hoy los Hopis no recrearán las imágenes de sus antepasados serpiente por miedo a la muerte el diseño del mundo subterráneo descubierto en arizona fue descrito por he kinkaid como una cámara gigantesca desde la que se radian montones de pasadizos como los rayos de una rueda así es también como la moderna base subterránea reptil en dulce Nuevo México es descrita y círculos manipula el mundo arizona Nuevo México y el área de cuatro esquinas donde los estados de arizona utah colorado y nuevo méxico se encuentran son algunas de las regiones más importantes sobre la tierra para bases subterráneas reptiles pero mundos y ciudades subterráneos antiguos y modernos abundan por todo el planeta hay informe de testigos oculares de humanoides gigantes avistados en las catacumbas alza flini en malta durante la década de 1930 que fueron cerradas después de que un grupo de escolares y su guía desaparecieron más de 30 vastos antiguos complejos de túneles y ciudades subterráneas han sido encontrados cerca de delincuía en Turquía la lista continúa sin parar la criatura misteriosa conocida como el vie fo pie grande alma en Rusia o yeti en el tibet una criatura grande peluda como un simio es según se alega de dentro la tierra hay una creencia generalizada entre investigadores de ovni de que hay bases subterráneas de reptiles donde ellos trabajan con su edite cruzada reptil humana y he hablado a ex empleados de la CIA que confirman esto una raza reptil definitivamente vive dentro de este planeta en una otra vez es probablemente ambos una mezcla de los dos de otra dimensión mi propia investigación sugiere que es desde otra dimensión la cuarta dimensión inferior que el control y manipulación reptil están principalmente organizados sin comprender la naturaleza pluridimensional de la vida y el universo es imposible seguir la manipulación de la tierra por una fuerza no humana como los científicos de mente abierta están ahora confirmando la creación consta de un número infinito de frecuencias o dimensiones de vida que comparten el mismo espacio del mismo modo que las frecuencias de radio y televisión lo hacen por el momento usted está sintonizado al mundo tridimensional o la tercera dimensión y por tanto eso es lo que usted percibe como su realidad usted está sintonizado a esta estación en otras palabras pero como con la radio y la televisión todas las otras estaciones se están transmitiendo al mismo tiempo y si usted mueve el dial de su radio o cambia el canal de la televisión usted puede conectarse con ellas cuando usted hace esto la estación o el canal a los que usted estaba sintonizado antes no desaparece continúa transmitiendo pero usted no puede escucharlo o verlo más porque usted no está más todos si la verdad es dicha pueden sintonizar su conciencia a otras longitudes de onda y conectarse con información y conciencia operando a esa frecuencia llamamos esto poder psíquico pero es simplemente la habilidad de mover su dial a otra estación es desde una de estas otras estaciones o dimensiones que la raza serpiente los Anunnaki está controlando este mundo poseyendo ciertas corrientes de linaje pero a medida que mi investigación continúa está claro que los controladores reptiles de la cuarta dimensión son ellos mismos controlados por entidades de la quinta dimensión ¿dónde termina? ¿quién diablos lo sabe? sí 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 sé que parece fuera de la pared loco pero la verdad generalmente lo hace usted puede dejar el libro ahora si es demasiado para tomar pero usted necesita leer todo para ver la estación desde la que los reptiles funcionan es el nivel más bajo de la cuarta dimensión el más cercano a este mundo físico otras personas conocen esto como la dimensión bajo astral la residencia legendaria de demonios y entidades malévolas que se remonta a la antigüedad es desde aquí que satanistas de hoy convocan a sus entidades demoníacas en sus rituales de magia negra están en realidad es sugerido por algunos investigadores con buena razón que los reptiles no físicos pudieron ingresar a montones a esta dimensión a través de agujeros o portales en la tela de tiempo espacio causados por las pruebas y explosiones nucleares que empezaron en los desiertos de Nuevo México a comienzos de la década de 1940 pero pienso que tales agujeros empezaron a ser creados hace mucho tiempo antes de los cataclismos cuando el mundo estaba en una etapa tecnológica aún más avanzada que hoy el control reptil del planeta tierra involucra todos los tres temas anteriores pienso que la corriente genética reptil en todo el universo y no son todos malévolos lejos de eso como con la humanidad contienen el completo espectro de actitudes desde amor hasta odio de libertad a control estoy identificando un grupo particular de ellos no la especie entera no puedo enfatizar esto lo suficiente este grupo controlador vino aquí desde la constelación de draco y otros lugares y este es el origen de términos como draconiano una palabra que resume sus actitudes y programa adoran consumir sangre humana y son los demonios chupa sangre de la leyenda las historias de vampiros son simbólicas de esto y ¿cuál es el nombre del vampiro más famoso? conde drácula el conde simboliza los aristocráticos linajes entrecruzados reptil humano que los reptiles poseen desde la cuarta dimensión inferior y drácula es una referencia obvia otra vez a draco los informes recientes del chupacabra chupasangre en puerto rico méxico florida y pacífico noroeste concuerdan con la descripción reptil han sido vistos chupando la sangre de ganado doméstico como cabras y su nombre significa chupacabra los reptiles operan un movimiento de pinzas sobre la raza humana su expresión física vive bajo el suelo e interactúa en las bases subterráneas con científicos y jefes militares humanos y cruzados humano reptil también emergen para participar en algunas abducciones de humanos pero el control principal viene por la posesión completa el programa de entrecruzado vía relaciones sexuales y probeta es descrito en las tablillas sumerias y el antiguo testamento los hijos de dios que se cruzaron con las hijas de hombres estas líneas híbridas de cruzados humano reptil llevan el código genético reptil y por lo tanto pueden ser por lejos más fácilmente poseídos por los reptiles desde la cuarta dimensión inferior como veremos estos linajes se volvieron la aristocracia británica y europea y las familias reales y gracias al gran imperio británico fueron exportados alrededor del mundo para gobernar américa áfrica asia australia nueva zelanda etc estas líneas genéticas son manipuladas hasta los puestos de poder político militar de los medios la banca y los negocios y por lo tanto estos puestos son retenidos por reptiles de la cuarta dimensión inferior escondiéndose detrás de una forma humana o por marionetas mentalmente controladas por estas mismas criaturas operan operan a través de todas las razas pero predominantemente la blanca como es bien reconocido hay un área del cerebro humano hasta el día de hoy conocida como el cerebro reptil dentro del cerebro es el segmento original para el que todas las otras partes son adiciones y de acuerdo con el neuroanatomista paul maclean esta área antigua del cerebro es conducida por otro segmento prehistórico que algunos neuroanatomistas llaman el complejo R R es abreviación de reptil porque compartimos esto con los reptiles maclean dice que este complejo R juega un papel importante en el comportamiento agresivo la territorialidad el ritualismo y el establecimiento de jerarquías sociales estos son precisamente los patrones de comportamiento de reptiles y sus híbridos reptil humanos como los expuestos en este libro el astrónomo Carl Sagan sabía por lejos más de lo que alguna vez hizo público y de hecho dedicó gran parte de su carrera a guiar a las personas lejos de la verdad pero su conocimiento de la situación verdadera ocasionalmente se manifestó como cuando dijo que no hace ningún bien en absoluto ignorar el componente reptil de la naturaleza humana particularmente nuestro comportamiento ritualístico y jerárquico al contrario el modelo puede ayudarnos a comprender todo sobre los seres humanos él añade en su libro los dragones de edén que incluso el lado negativo del comportamiento humano es expresado en los términos de reptil como en asesino a sangre fría Sagan el nombre al revés significa a los dioses reptiles de india oriental los nagas claramente sabía mucho pero decidió no revelar abiertamente que sabía cuando el feto humano se está formando en un bebé pasa por muchas fases que se conectan con los mayores puntos evolutivos en el desarrollo de la forma física actual estas incluyen conexiones con mamíferos no primates reptiles y peces hay un punto en el que el embrión desarrolla branquias por ejemplo el embrión humano es exactamente como los de aves ovejas y certos hasta la octava tradicionalmente las instrucciones genéticas dejan de recordar el más reciente guión y algunos bebés nacen con colas estos son llamados apéndices caudales y se forman en la región lumbar más baja la mayoría es retirada por doctores inmediatamente pero en algunos países más pobres donde tal apoyo médico no está disponible hay personas que viven todas sus vidas con colas la feromona es la sustancia segregada y liberada por animales para poder ser detectados por miembros de la misma especie los feromonas en mujeres humanas e iguanas concuerdan químicamente mire otra vez esas cifras en el principio del primer capítulo que detalla el número de planetas y estrellas que existen en la fracción de la creación sobre la que nosotros sabemos el número de formas de vida sólo en esta galaxia está si juzgamos la posibilidad cómo hacemos sólo por lo que vemos en un pequeño planeta en un pequeño sistema solar nuestro alcance de percepción imaginación y visión será tan microscópico que un entendimiento de lo que realmente está pasando a este mundo será imposible a ese nivel de pensamiento la idea de que una raza reptil está controlando el planeta desde otra dimensión será tan extraña como para ser incomprensible esa es la manera en que la principio la información en este libro pero la apreciación de la conexión reptil está creciendo entre investigadores que están interesados en la verdad y no sólo involucrados en defender un sistema de creencias o buscando la aprobación pública en un periodo extraordinario de 15 días cuando viajé por los Estados Unidos en 1998 conocí a más de una docena de personas distintas que me dijeron cómo habían visto a humanos transformarse en reptiles y volverse humanos otra vez en frente de sus ojos dos presentadores de televisión tuvieron justamente tal experiencia mientras entrevistaban a un hombre que estaba a favor de la centralización mundial del poder conocido como el nuevo orden mundial después de la entrevista en vivo el presentador masculino dijo a su colega que había experimentado una visión asombrosa durante la entrevista había visto la cara del hombre transformarse en una criatura como lagarto y luego regresar a humano su compañera presentadora femenina estaba estupefacta porque había visto las manos del entrevistado volverse de reptil el presentador masculino también me dijo de una experiencia que un policía amigo tuvo mientras hacía una visita rutinaria a un bloque de oficinas en aurora cerca de denver colorado el policía había comentado a una ejecutiva de una de las compañías en la planta baja sobre la naturaleza extrema de la seguridad en el edificio ella le dijo que debería mirar los pisos más altos si quisiera saber cuán extensiva era realmente ella también señaló un elevador que sólo iba a ciertos pisos en la cima del edificio y cuando charlaban le dijo de algo que había visto algunas semanas antes el elevador se había abierto y una figura muy extraña había aparecido él era blanco al punto de ser albino pero tenía una cara formada como un lagarto y las pupilas de sus ojos eran verticales como las de un reptil esta figura como lagarto había caminado afuera del elevador y entrado en un automóvil que parecía oficial que esperaba fuera el policía estaba tan intrigado que usó su propio tiempo para controlar las compañías en la cima del edificio atendidas para el misterioso elevador descubrió que eran todas fachadas para la agencia central de inteligencia la CIA luego están las experiencias de Kathy O'Brien la esclava de control mental del gobierno de eeuu durante más de 25 años que detalla en su libro asombroso trans formación de américa escrito con Mark Phillips fue abusada sexualmente cuando niña y de adulta por un torrente de personas famosas nombradas en su libro entre ellos estaban los presidentes de eeuu Gerald Ford Bill Clinton y más terriblemente George Bush un jugador mayor en la hermandad como mis libros y otros han expuesto mucho tiempo fue Bush un pederasta y asesino en serie quien con regularidad abusó y violó a la hija de Kathy Kelly O'Brien cuando era una niña pequeña antes de que la exposición valiente de estos eventos sorprendentes por su madre forzara a las autoridades a retirar a Kelly del programa de control mental conocido como proyecto monarca Kathy escribe en trance formación de américa sobre cómo George Bush estaba sentado en frente de ella en su oficina en Washington D.C. cuando abrió un libro en una página que retrata extraterrestres como lagarto de un lugar de espacio lejano y profundo Bush afirmó entonces ser el mismo un extraterrestre y parecía ante sus ojos transformarse como un camaleón en un reptil Kathy creyó que alguna clase de holograma había sido activado para conseguir esto y desde su conocimiento en ese tiempo puedo ver por qué racionalizó su experiencia de este modo cualquiera lo haría porque la verdad es demasiado fantástica para comprender hasta que usted ve la colección de evidencia no hay duda de que los programas mentales basados en alienígenas son parte de estos proyectos de control mental y que la escena VNI extraterrestre entera está siendo masivamente manipulada sobre todo a través de películas de Hollywood diseñadas moldear el pensamiento público Kathy dice en su libro que George Lucas el productor de Star Wars es un agente con la NASA y la agencia de seguridad nacional NSA el cuerpo padre de la CIA pero dada la evidencia presentada por tantas otras personas no creo que lo que Bush dijo y cativió fue solo un programa de control mental pienso que estaba revelando el mayor secreto que una raza reptil de otra dimensión ha estado controlando el planeta durante miles de años sé de otras personas que han visto a Bush cambiar de forma en un reptil el presidente de México en la década de 1980 Miguel de la Madrid también usó a Katy en su estado de control mental dijo que le contó la leyenda de la iguana y explicó que extraterrestres como lagarto habían descendido con los mayas en México las pirámides mayas su tecnología astronómica avanzada y el sacrificio dijo añadió que estos reptiles se cruzaron con los mayas para producir una forma de vida que podían habitar de la Madrid dijo a Katy que estos linajes reptil humanos podían fluctuar entre la apariencia de un humano y una iguana a través de habilidades como de camaleón un vehículo perfecto para transformarse en jefes del mundo dijo de la Madrid afirmó tener ascendencia maya lagarto en su sangre que le permitía transformarse de regreso a una iguana a voluntad luego él cambió ante sus ojos como bus hacía y parecía tener una lengua y ojos como lagarto Katy creía comprensiblemente que esto era otra proyección holográfica pero lo era verdaderamente o de la Madrid estaba diciendo algo muy cerca de la verdad este tema de ser como un camaleón es simplemente todo el mundo antiguo y entre personas de mente abierta en el moderno también cambiar de forma es la habilidad de usar su mente para proyectar otra imagen física para que las personas vean todo es energía vibrando a velocidades diferentes así que si usted usa su mente para revibrar esa energía a una resonancia diferente usted puede aparecer en cualquier forma que usted elija muchos testigos han descrito como periodizan cuando amenazan a las personas que están comunicando información sobre extraterrestres y ovnis pueden hacer esto porque son seres interdimensionales que pueden aparecer en cualquier forma esta es la razón principal para la obsesión con cruzarse entre las familias del linaje de la élite están tratando de mantener una estructura genética que les permite moverse entre dimensiones y cambiar de forma entre una apariencia de humano y reptil una vez que la estructura genética cae demasiado lejos de su origen reptil no pueden cambiar de forma de este modo en el laboratorio de control mental del centro de vuelos espaciales Godvard de NASA cerca de Washington DC Kathy dice que fue llevada a través de otro tema extraterrestre por Billy Bob Benmet dos figuras bien conocidas en la política de los Estados Unidos y fundamentalmente conectadas con las redes de la hermandad después de que le fueron dadas drogas psicotrópicas esto es lo que ella dice que experimentó en la oscuridad alrededor de mí podía escuchar Bill Benet hablar este es mi hermano Bob él y yo trabajamos como una unidad somos extraños para esta dimensión dos seres de otro plano la pantalla de luz de alta tecnología girando alrededor de mí me convenció de que yo estaba transformando dimensiones con ellos un rayo láser de luz chocó con la pared negra enfrente de mí que pareció explotar en una vista panorámica de un cóctel de la casa blanca como si hubiera transformado las dimensiones y estado de pie entre ellos no reconociendo a nadie desesperadamente pregunté quiénes son estas personas ellos no son personas y esta no es una nave espacial dijo bennet mientras hablaba la escena holográfica cambiaba muy ligeramente hasta que las personas parecían ser extraterrestres como lagarto bienvenida al segundo nivel del subsuelo este es un simple reflejo de espejo de la primera una dimensión extraterrestre somos de un plano trans dimensional que atraviesa y abarca todas las dimensiones te he llevado a través de mi dimensión como un medio de establecer asideros más fuertes sobre tu mente que los que permite el plano de la tierra estaba diciendo Bill Ben Net siendo extraterrestre simplemente hago mis ideas tus ideas proyectándolas en tu mente mis ideas son tus ideas otra vez esto podría ser solo un dispositivo de programación pero teniendo en cuenta la otra evidencia que estoy presentando no es más efectos de las drogas y otras técnicas la mente de Kathy había cambiado a la dimensión en la que los reptiles operan los reptiles vienen desde la cuarta dimensión inferior y simplemente usan cuerpos físicos como sus vehículos para manipular ésta tiene sentido por lo tanto que si usted puede sintonizar su mente a la dimensión verdadera de ellos usted los verá como realmente son las extraterrestres parecían muy humanos al principio pero luego cambiaron para parecer lagartos humanoides estas personas son realmente secuestradas por extraterrestres en naves espaciales o son sometidas a técnicas de control mental como aquellas experimentadas por Kathy O'Brien que las conectan con la cuarta dimensión inferior Hunter Thompson en su libro El miedo y la aversión en Las Vegas describe ver reptiles mientras estaba en una condición drogada y un tipo a quien conocí en los Estados Unidos en esos 15 días en que mencioné antes me contó una historia similar viajó con grandes cantidades de LSD en la década de 1960 y en su estado mental seriamente alterado ve a algunas personas como humanos y otras como lagartos humanoides y otros reptiles durante un tiempo creyó que simplemente estaba alucinando pero como un viajero regular en dosis altas empezó a darse cuenta de que lo que estaba viendo usualmente por el tercer día de un viaje de cinco días no era una alucinación sino los velos vibratorios levantándose que le permitieron ver más allá de lo físico a la fuerza que controlaba a la persona en estos momentos las mismas personas siempre tenían características de lagarto y las mismas personas siempre parecían humanas nunca cambiaron también empezó a observar que aquellos alrededor de él que aparecían como lagarto en su estado alterado siempre parecían reaccionar igual a películas programas de la televisión etc solíamos reírnos y decir aquí vienen los lagartos me dijo creyó que había para usar su propia frase un campo morfogenético que transmitía al ADN de las personas lagarto y alineaba la estructura celular al esquema genético reptil cuanto más genes reptiles lleva una persona más fácil es que esta comunicación o más bien control tenga lugar y aquellos con la estructura celular más alineada al esquema reptil son las familias de la élite que dirigen el mundo hasta el día de hoy no es sin razón que Diana princesa de Gales solía llamar a esto fue me contado por un confidente íntimo de Diana durante nueve años a quien cito detalladamente después en el libro al final de esos 15 días de conocer persona tras persona diciéndome la misma historia de ver humanos volverse reptiles estaba sentado en la habitación de los disertantes en un evento de wall life expo en minneapolis donde me presentaba y estaba charlando sobre estas experiencias cuando una los reptiles dentro y alrededor de los cuerpos de políticos principales líderes del mundo y la élite de la empresa la banca y militar esto era posible porque como alguien que había accedido a su visión psíquica podía ver más allá de lo físico y en la cuarta dimensión inferior donde residen estos reptiles que dijo Miguel de la Madrid a Cati O'Brien los linajes reptil humanos podían fluctuar entre la apariencia de un humano y una iguana a través de habilidades como de camaleón un vehículo perfecto para transformarse en jefes del mundo esta dama psíquica dijo que la mayoría de las personas en puestos del poder parecían ser reptiles pero había otros que todavía eran humanos y estas personas dijo estaban sombreadas y controladas por un reptil pero no eran en realidad de reptiles llamaríamos a estos ser poseídos esta es una diferencia importante están los plena sangre que son reptiles usando una forma humana aparente para esconder su naturaleza verdadera y los híbridos los linajes cruzados reptil humano que son poseídos por los reptiles de la cuarta dimensión un tercer tipo son los reptiles que se manifiestan directamente en esta dimensión pero no pueden mantener ese estado indefinidamente algunos de los hombres de negros son ejemplos de esto muchas de las personas poseídas no tendrán ninguna idea de que esto es así pero sus ideas son las ideas de los reptiles y actúan en maneras que promueven el programa sin darse cuenta del trasfondo para cómo y por qué están siendo usados las familias principales de la hermandad como los Rothschilds y los Windsor son plena sangre reptiles usando cuerpos físicos humanos como un sobre todo en completo conocimiento de quiénes son y el programa que están tratando de implementar otro comentario que la dama psíquica hizo fue que en su estado alterado de conciencia Hillary Clinton aparece como un reptil mientras que su marido Bill Clinton el presidente de los Estados Unidos era solo sombreado y controlado por uno esto es interesante porque mi propia investigación y la de otros ha revelado que Hillary Clinton es muy superior en la jerarquía que Bill quien mientras es de un linaje cruzado es un peón en el juego para ser usado y descartado como sea necesario no es siempre que las personas más poderosas son puestas en lo que parecen ser los trabajos más poderosos a menudo no lo son existen los marioneteros de aquellos que parecen tener el poder hay otra diferencia clave entre los plenas sangre y los cruzados todo es creado por sonido cuando usted piensa o siente usted emite una onda de energía que cambia la energía alrededor de usted para resonar en ese mismo nivel vibratorio esa onda es en realidad un sonido transmitiéndose más allá del rango de la audición humana la forma no puede existir sin sonido como usted puede ver en una fantástica serie de videos llamados quimatics es el sonido lo que convierte la materia en la forma en los videos arena y otras partículas son puestas sobre una placa de metal y esto es hecho vibrar por sonidos diferentes que cambian de lugar la arena en dibujos asombrosos y a menudo geométricos con cada cambio del inmediatamente son como las ondas que forman los círculos concéntricos de las órbitas planetarias alrededor del sol que mencioné en el anterior capítulo el sistema solar es también la creación del sonido todo lo es en el principio fue la palabra y la palabra era sonido en los videos de climatics usted ve las partículas formarse en mini planetas sistemas solares y galaxias solo a través de vibraciones de sonido el sonido es también una forma maravillosa de curación porque resonando el cuerpo y sus órganos en su vibración apropiada ellos pueden ser sanados la enfermedad es desalivio la falta de armonía del estado vibracional natural del cuerpo y porque nuestras ideas y emociones son en realidad ondas de sonido nuestras ideas y emociones desequilibradas rompen la armonía vibracional y por lo tanto resultan en enfermedad así es como la tensión emocional causa enfermedad es así de simple de todos modos otro ejemplo increíble de todo esto en los vídeos de climatics es ver figuras casi como humanas formarse de las partículas cuando ciertos sonido son emitidos nuestros cuerpos son también el resultado de energía de sonido resonando en la forma y si nuestras mentes son lo suficientemente poderosas para cambiar el rango de sonido del cuerpo se mueve hacia otra forma o desaparece de esta dimensión totalmente esto es lo que es llamado cambiar de forma no es un milagro es ciencia las leyes naturales de la creación los reptiles sangre plena de la cuarta dimensión inferior pueden por lo tanto hacer desaparecer su forma física humana y presentar su nivel esta dimensión parecen humanos pero es solo un sobre todo vibracional después de que el primer borrador de este capítulo fue terminado conocí a otra mujer esta vez en Inglaterra que había estado casada con un hombre involucrado en las redes de ritual satánico y la hermandad era guardián principal de un área de tierra llamada Burnham hecha cerca de la frontera de Buckingham Sireverxire a pocas millas de Lough al oeste de Londres este es un sitio antiguo mencionado en el libro de Domeda y en la época de Guillermo el conquistador en el siglo 11 y tiene una reputación para el satanismo la dama que me habló estaba llevando a su perro de paseo a través de la región a la nochecera a comienzos de la década de 1970 cuando vio una figura en una bata roja larga cuando levantó su cabeza ella vio que su cara era la de un lagarto obviamente pensó que estaba loca pero esta no era ninguna ilusión dijo el lagarto era muy real y muy físico no una aparición es muy psíquica y después empezó a ver las personas o transformarse ante sus ojos en lagartos o ser sombreadas por ellos en usted mira en la sección de imágenes usted verá la impresión de un artista de lo que ella ve con su visión psíquica y muchos otros han descrito exactamente las mismas experiencias el 20 de julio de 1988 varias personas en bisop sville carolina del sur dijeron que fueron aterrorizados por un hombre lagarto de siete pies 2,10 metros de estatura que no tenía pelo cejas ni labios con tres dedos en cada mano y grandes ojos inclinados que brillaban en color rojo hubo cinco observaciones de este hombre lagarto y la historia fue informada en el los ángeles times y el herald examiner cuando usted va con el flujo de la vida y escucha su intuición a usted se le muestra lo que necesita saber por la increíble sincronicidad que lo 1998 en juanesburgo sudáfrica dediqué casi cinco horas a hablar con un chamán sulu llamado credo mutua la palabra sulu significa personas de las estrellas porque ellos creen que son una raza real que se origina más allá de este planeta hablamos de la manipulación mundial y su creencia que una raza extraterrestre está detrás de la hermandad global de monarcas políticos banqueros y propietarios de medios de comunicación después regresé a la casa donde me estaba quedando y escribí los puntos principales que él mencionó en mi computadora portátil antes de entrar en la sala de estar de abajo por la tarde cuando me senté justo estaba empezando una película se llamaba The Arrival La llegada y era sobre una raza extraterrestre como reptil que se había apoderado del planeta operando a través de cuerpos humanos y pareciendo ser humanos alguien estaba tratando de decirme algo y ese algo es la verdad otra película menos conocida que vi alrededor de esta época se llamaba Tey Live Viven y otra vez el tema era de una raza extraterrestre apoderándose del mundo trabajando a través de cuerpos físicos humanos Alien Resurrection Resurrección extraterrestre era otra para llevar el tema reptil estaban habitando los cuerpos de humanos Pero la película que ha llegado más cerca de la verdad que cualquiera es la serie de televisión estadounidense de la década de 1980 llamada V V Invasión extraterrestre Habla de una raza extraterrestre reptil que se apodera del mundo pareciendo humanos La película retrata a los reptiles como estando cubiertos de alguna suerte de piel de látex que no es como trabaja en realidad pero el tema de la serie está justo sobre el botón y un anticipo de las cosas por venir a menos que nos despertemos rápido Recomiendo muy enfáticamente que usted piense en mirar el vídeo de V para conseguir una sensación visual para los temas que estoy exponiendo en este libro Uno de los investigadores líderes en este fenómeno ha sido la estadounidense Alex Christopher autor de los libros Pandora Box La Caja de Pandora Volúmenes 1 y 2 que revelan en parte la presencia reptil en este planeta Alex ha visto reptiles y lo que ella llama los grises de ojos grandes una noche en Panama City Florida dice que fue llamada a las 2 30 de la mañana por sus vecinos desesperados una mujer y su pareja un piloto de encontró a la mujer que se desmayaba y resbalaba hacia abajo por la pared con sus globos oculares girando Alex dijo que sintió una energía increíble en la habitación que parecía estar tratando de penetrar su cabeza definitivamente había radiación dijo y al día siguiente todas las plantas en la habitación estaban muertas ella agarró a la pareja y los llevó afuera donde hablaron durante un tiempo dijeron que habían estado haciendo el amor cuando el incidente comenzó y esto es muy importante porque los reptiles se alimentan de energía emocional y sexual humana lo que es una razón de por qué el sexo es tan fundamental para los rituales satánicos realizados para los demonios este grupo reptil la pareja dijo que vieron un destello de luz y luego fueron jalados de la cama el hombre todavía tenía la impresión de una palma en su costado hecha por dedos que deben haber sido de 10 pulgadas 25 centímetros de largo con garras que quemaron en su piel al día siguiente ese sitio era tan doloroso que él no podía tocarlo y Alex Christopher tiene secuencias de video de esto cuando la pareja se había calmado y Alex volvió a la cama en tenía ojos amarillos envolventes con pupilas de serpiente y orejas puntiagudas y una abierta sonrisa que se envolvía alrededor de su cabeza tenía un traje plateado y esto realmente me asustó mucho tiré las mantas sobre mi cabeza y empecé a gritar quiero decir aquí está esta cosa con una abierta sonrisa de gato de Chesire y estos ojos hundidos resplandecientes tenía una nariz aguileña y era muy humano en apariencia aparte de sus ojos y tenía piel un poco grisácea después en 1991 estaba trabajando en un edificio en una gran ciudad y había tomado una pausa aproximadamente a las 6 pm y cuando me quise acordar eran las 10 30 pm y pensaba que había tomado una pausa breve empecé a recordar que fui llevada a bordo una nave espacial a través de cuatro pisos del edificio de oficinas y a través de un techo allí en la nave es donde me encontré con alemanes y estadounidenses trabajando en conjunto y también extraterrestres grises y luego nosotros fuimos llevados a algún otro tipo de instalación y allí vi reptiles otra vez los que yo llamo los bebé godzilla que tienen dientes pequeños y ojos inclinados amarillos las cosas que pegan en mi mente son los seres que lucen como reptiles o los velos y raptores son los seres más crueles que usted podría alguna vez imaginar e incluso huelen horrorosos en la nave ella recuerda ver a los alemanes y los estadounidenses llevar una insignia un triángulo azul con un dragón de ojos rojos y círculo alrededor de Unidos un símbolo de serpiente alada también podía ser visto sobre la manga de un soldado israelí cuando confortaba a la hija del primer ministro asesinado y Isaac Rabin en el funeral de su padre en 1995 vean y uswik 20 de noviembre de 1995 una de las especialidades de Alex Christopher es el nuevo aeropuerto de Denver que tiene la reputación de ser una cubierta para una profunda base subterránea reptil humana es indudablemente un lugar extraño la primera vez que hablé sobre estos temas de conspiración en los Estados Unidos estaba en Denver en agosto de 1996 y había aterrizado en el aeropuerto de Denver sin ninguna idea de su trasfondo aún así tan pronto como el avión aterrizó había sentido una energía muy extraña muy rara y desagradable el aeropuerto fue construido a enorme costo en tierra abierta a una gran distancia de Denver y está lleno de símbolos masónicos también hay gárgolas las figuras de reptil alado que usted encuentra en las casas majestuosas de la aristocracia reptil en Gran Bretaña y en las iglesias y las grandes catedrales de Europa que fueron construidas por la red de la otra vez en un aeropuerto moderno construido sobre una alegada base subterránea reptil las gárgolas son símbolos de los reptiles y ese es el porqué de que usted las encontrará en el aeropuerto de Denver la capstone cúspide o piedra de dedicación en el aeropuerto está marcada con el clásico símbolo del compás de los franc masones y se yergue en la parte de la terminal llamada el gran salón otro término masonico sobre una pared hay un mural grotesco lleno del simbolismo malévolo incluyendo tres ataúdes con mujeres muertas en ellos una niña judía una nativa americana y una mujer negra otra niña está sosteniendo una tablilla maya que habla de la destrucción de la civilización un personaje inmenso descrito como un Darth va a ver verde por Alex Christopher está de pie sobre una ciudad destruida con una espada en su mano y mujeres están andando por un camino abrazando a bebés muertos todos los niños del mundo son retratados tomando armas de cada país y entregándolas a una figura de un niño alemán con un puño de hierro y un yunque en su mano Denver está aparentemente programada para ser las oficinas centrales del sector occidental de los estados unidos bajo el estado global fascista llamado el nuevo orden mundial que está planeado más allá del año 2000 atlanta se dice que es el centro para el sector oriental y recuerdo pensar hace unos años como eran tan similares el diseño de los aeropuertos de Denver y Atlanta ahora sé por qué Colorado es una centro principal para como usted verá después la familia real británica está masivamente involucrada en esta historia y así en el homicidio de Diana princesa de Gales uno de los contactos principales de Christopher era un tipo llamado Phil Schneider el hijo de un comandante de Uvote submarino alemán en la segunda guerra mundial que fue comisionado para construir varias bases subterráneas profundas en los Estados Unidos vi algunas de sus sobre la red subterránea de bases ciudades y túneles en todos los Estados Unidos él murió después en circunstancias muy sospechosas que fueron hechas a parecer como suicidio Schneider dijo que ese aeropuerto de Denver estaba conectado con una base subterránea profunda que bajaba al menos ocho niveles incluía una ciudad subterránea de 4,5 millas cuadradas 11, 65 kilómetros cuadrados y una otros contactos que han estado bajo tierra en el aeropuerto de Denver afirman que hay grandes números de esclavos humanos muchos de ellos de niños trabajando ahí bajo el control de los reptiles dos de las bases que Finchneider afirma haber ayudado construir son las infames Areas 51 en Nevada y Dulce en Nuevo México que está conectada por la red de túneles al Laboratorio Nacional después de hablar de la intromisión reptil en los asuntos humanos en el programa de Radio Sigtings en los Estados Unidos me fue enviado un relato por un soldado raso del ejército apostado en la superficie en Dulce se dio cuenta de que había algo muy raro acerca del sitio pero no podía explicar por qué él recordaba estaba trabajando en un trabajo de rutina cuando otro de los jóvenes en listados un mecánico entró con un trabajo urgente pequeño que quería soldado inmediatamente tenía el esquema y pasó a mostrarme exactamente qué quería estamos ambos dobrados sobre el banco enfrente del soldador cuando se me ocurrió mirar directamente a su cara pareció volverse repentinamente cubierto de una película o nube semi transparente sus características se desvanecieron y en su lugar apareció una cosa con ojos prominentes ningún pelo y escamas por piel después vio pasarle la misma cosa a un guardián en la puerta frontal de dulce otros testigos han hablado de ver mal reptiles camaleones trabajando en el militar hospital madigan cerca de fort lewis al sur de seattle en el estado de washington otra vez he hablado en esa área general y encontrado todo eso sumamente extraño sobre todo habiendo allí un centro nueva era cerca de fort lewis hason bisop tercero ha dirigido estudios extensivos en la operación de dulce y estableció la participación de un cartel que expongo en y la verdad los hará libres incluyendo organizaciones como las corporación rand general electric at t uges aircraft corporación northrop corporación sandia el instituto de investigación de stanford wals construction corporación betel la escuela de minas de colorado betel betul es un enlace muy importante en la red de la hermandad reptil hay al menos siete niveles bajo tierra en dulce probablemente más y bisop ha compilado relatos de trabajadores que han descrito lo que han visto sus relatos reflejan las descripciones de los anunnaki en los textos sumerios cuando cruzaron especies para producir híbridos horrorosos de muchos tipos esto es lo que los trabajadores han dicho de dulce el nivel número seis es llamado en privado salón de pesadilla contiene los laboratorios genéticos informe de trabajadores que han visto experimentación muy rara son a saber he visto a humanos con múltiples piernas que parecen mitad humano mitad pulpos también a criaturas reptil humanas y criaturas peludas que tienen manos como humanos y lloran como un bebé imitan palabras humanas también una mezcla inmensa de lagartos humanos en jaulas hay peces focas aves y ratones que apenas pueden ser considerados de esas especies hay algunas jaulas y tanques de humanoides alados grotescas criaturas como murciélago pero de tres y medio a siete pies 1,05 a 2,10 metros de estatura seres como gárgolas y reptoides draco dragón el nivel número siete es peor hilera tras hilera de miles de humanos y mezclas humanas en almacenamiento frigorífico aquí también hay tanques de almacenamiento de embriones de humanoides en varias etapas de desarrollo un trabajador dijo yo frecuentemente encontré humanos en jaulas normalmente deslumbrados o narcotizados pero a veces ellos lloraban y rogaban por ayuda se nos dijo que eran locos incurables e involucrados en pruebas de drogas de alto riesgo para curar la locura se nos dijo que nunca tratemos de hablarles en absoluto al principio creímos en esa historia finalmente en 1978 un grupo pequeño de trabajadores descubrió la verdad apóstrofe este descubrimiento aparentemente llevó a las guerras de dulce una lucha entre humanos y extraterrestres en 1979 cuando muchos científicos y personal militar fueron muertos fin schneider afirmó haber tomado parte en un tiroteo con los extraterrestres en dulce en el que fue golpeado por una arma láser que lo cortó abriendo su pecho ciertamente tenía una cicatriz fantástica bajo su pecho como reveló públicamente la base fue cerrada por un tiempo como consecuencia de este conflicto pero ha reabierto desde entonces otra base subterránea reptil está bajo Boynton Canyon en Sedona Arizona el centro de la base se cree que está en el apropiadamente nombrado cañón secreto similares bases y ciudades subterráneas existen alrededor del mundo y están conectadas con túneles con increíblemente rápidos tubotransbordadores los túneles los túneles son construidos muy rápidamente por la tecnología como el subterráneo una máquina impulsada por energía nuclear que derrite la roca y forma con ellas las paredes del túnel fue desarrollado en los álamos es significativo que las pruebas nucleares subterráneas fueron efectuadas en Nevada y Nuevo México la ubicación de muchas instalaciones subterráneas profundas que han estado relacionadas con los reptiles fueron esas pruebas ubicadas allí para abrir vastas cavernas subterráneas otro tema que he tenido de muchos contactos es que los reptiles pueden alimentarse de la energía nuclear ¿qué parecen? resumiendo toda la investigación que he leído las personas con que yo me he encontrado y los relatos de aquellos que afirman haber experimentado estos reptiles humanoides o reptiles lo siguiente parece ser el caso hay muchas razas y subrazas cruzadas de reptiles su élite es conocida por investigadores de OVNI como los Draco estos son los muchachos grandes en cada sentido y generalmente son de entre 7 y 12 pies 2,14 a 3,66 metros de estatura tienen alas que son membranas de piel sostenidas por costillas largas las alas pueden plegarse hacia atrás contra el cuerpo y son el origen del término serpiente alada son también el origen del término ángeles caídos y las gárgolas aladas son simbólicas de estos Draco la capa usada por el conde Drácula es simbólica de estas alas y el personaje de Drácula en las historias de Bram Stoker se dice que es un ángel caído los Draco alados son también conocidos como la raza dragón y algunos de los dioses antiguos fueron descritos y retratados como hombres pájaro esto podría ser uno de los orígenes del ave fénix y el águila en el simbolismo de la hermandad tanto como los significados más esotéricos el Satanás bíblico es retratado como un reptil también algunos de la jerarquía reptil Draco son aparentemente blancos o blancos albinos y no del habitual verde o marrón y esto se conecta con la descripción del extraño lagarto humanoide albino en el edificio en Aurora cerca de Denver los Draco son la realeza de los reptiles y la casta más alta son los blancos albinos que aparentemente tienen cuernos cónicos a medio camino entre la frente y la cima del cráneo esto me golpeó inmediatamente porque los dioses antiguos y las realezas fueron retratados como usando un tocado con cuernos simbólico de estos reptiles de la realeza estoy seguro otras especies como la clase soldado y los científicos son conocidas como reptoides no tienen alas pero todos son de sangre fría sus escamas son mucho mayores en la espalda y tienen tres dedos con un pulgar en oposición tienen tres dedos del pie con un cuarto hacia el lado de su tobillo y sus garras son pequeñas y desafiladas tienen ojos grandes como de gato que brillan rojos y una boca que parece más como una hendidura algunos tienen ojos que son descritos como negro y otros son blancos con pupilas verticales de color flama otra vez esto es lo que la dama describió en el caso de aurora los reptiles tienen 5 a 12 pies 1,5 a 3,66 metros de estatura y son los gigantes descritos tan extensamente en las leyendas y registros antiguos algunos tienen colas otros no uno de sus otros planetas de influencias hace mucho se calcula que ha sido Marte y así hubo reptiles cruzados entre los marcianos blancos incluso antes de que vinieran aquí secharia Sitchin también especula que los Anunnaki fueron a Marte antes de venir a la tierra esto ciertamente encajaría en el cuadro y bien podría ser que los marcianos blancos en el argumento de Briandes Borou y los Anunnaki hayan estado genéticamente conectados mucho tiempo una suma sacerdotisa de la jerarquía de la hermandad que ha escapado de sus garras por lo menos para la época en que hablé con ella dice que los reptiles Anunnaki invadieron Marte hace mucho y la raza blanca de marcianos al final partió de ese planeta hacia la tierra los Anunnaki en Marte lo siguieron dijo aunque no tengo duda de que algunos están allí ahora en bases subterráneas siempre que una de las ondas de Marte de la NASA está en peligro de dejar que el público vea algo que no debería ver el enlace se interrumpe misteriosamente o la sonda desaparece totalmente lo que es incuestionable es que la raza blanca cualquiera sea su origen ha sido el vehículo principal del programa de cruzamiento Anunnaki para apoderarse del planeta tierra los investigadores creen que los reptiles son los controladores de los llamados grises la figura extraterrestre clásica de los tiempos modernos con sus ojos negros grandes los grises son protagonistas en la mayoría de los relatos de abducción secuestro por extraterrestres Hasson Bisop III en sus escritos sobre este tema dice que la jerarquía del control es Draco reptiles alados Draco reptiles no alados Grises Humanos también parecerá ver una alianza reptil con algunos otros grupos extraterrestres es sugerido que el sacrificio humano a los dioses en el mundo antiguo particularmente de niños era para el beneficio de reptiles que demandaban estos rituales un rasgo del cerebro reptil es el ritualismo estoy seguro que esto es cierto y será sumamente relevante en la parte última de este libro al momento de la muerte por sacrificio una forma de adrenalina irrumpe a través del cuerpo y se acumula en la base del cerebro y es aparentemente más potente en los niños esto es lo que los reptiles y castas cruzadas quieren se dice y ciertamente se alimentan de sangre y carne humanas estos sacrificios antiguos eran literalmente a los dioses los anunnaki reptiles y continúan hoy el tema común de toda investigación respecto a los reptiles es que son sin emociones y sin sentimientos y en el cuarto nivel dimensional se alimentan de la energía de emociones humanas vibracionales bajas como miedo culpa y agresión cuando emitimos tales emociones su energía no puede ser vista en este mundo porque resuena a la frecuencia cuarta dimensional más baja y allí es absorbida por los reptiles cuanto más de estas emociones puedan ser estimuladas más energía tienen los reptiles con que trabajar por lo tanto tenemos el estímulo de guerras genocidio humano la masacre masiva de animales las perversiones sexuales que crean energía negativa altamente cargada y ritual de magia negra y sacrificio que tienen lugar a una escala que asombrará a aquellos que no han estudiado el tema hijos de los dioses el programa de reproducción reptil parece haber producido un híbrido anunnaki humano adán alrededor de 200 mil 300 mil años atrás estoy seguro que otras razas extraterrestres también se han cruzado con la humanidad para producir la gloriosa variedad de pueblos de la tierra pero aquí me estoy concentrando en el grupo reptil debido a su deseo de controlar y manipular los asuntos humanos claramente cuanto más lejos usted retrocede más oscura se pone la historia pero hay suficiente evidencia de respaldo y referencias cruzadas para presentar los temas de que ocurrió cuanto más yo miro esto más claro es para mí que lo que los reptiles hicieron en Marte eso han hecho aquí se infiltraron en la población local a través del cruzamiento y se apoderaron del lugar me parece que ya había linajes reptilarios entre los marcianos cuando vinieron a la tierra una de las ubicaciones principales para los Anunnaki y los marcianos o los arios particularmente durante y después del cataclismo de Venus de alrededor de 4800 a.C. eran las montañas de Turquía Irán y Kurdistán y fue desde aquí que ellos y sus híbridos reaparecieron cuando las aguas retrocedieron fueron ellos los que crearon las civilizaciones avanzadas al instante en las tierras bajas de Sumeria Egipto Babilonia y el Valle del Indo un centro especial para los Anunnaki reptiles parecen haber sido los montes caucasos y esta es un área que aparecerá una y otra vez en esta historia siento que había un programa de reproducción principal en esta región probablemente subterráneo que produjo un muy grande número de cruzados híbridos reptil humano un área de investigación que es muy relevante a esta región es el número de personas con RH negativo o sangre con factor resus negativo a menudo bebés resus negativos se vuelven de color azul inmediatamente después del parto este es el origen del término sangre azul para los linajes reales y los otros términos como azul verdadero se especula que los linajes de azules podrían ser de descendencia marciana y de donde quiera que los linajes marcianos vinieron de antes de eso hay por lejos más personas blancas RH negativo que negros o asiáticos los genes de los draco blanco albino reales parecen haber sido usados para crear los linajes híbridos reales reptil humano que han sido usados para gobernar el mundo desde tiempos antiguos estos eran los conocidos por los antiguos como los semidioses que recibieron la tarea de intermediarios de controlar a la población y dirigir el mundo de acuerdo con el programa de sus amos reptiles lo que está claro es que mientras los anunnaki se cruzaron con muchas razas de la tierra la raza blanca ha sido su vehículo principal para apoderarse del planeta y los braco de la realeza en la cumbre de su jerarquía son blancos albinos significativamente cuando usted mira los relatos antiguos muchas de sus creaciones híbridas tenían pelo rubio y ojos azules un cambio muy importante parece haber tenido lugar poco después de los trastornos de venus porque la cultura ubaid 6000 5000 antes de cristo en lo que es ahora irak veneró a dioses que fueron retratados como lagartos humanoides mientras los sumerios 4000 5000 antes de cristo que vivieron en la misma área retratan sus dioses como muy humanos este cambio y el programa de entrecruzado en la región de cáucaso están fundamentalmente conectados estoy seguro la élite de la casta cruzada anunnaki humana fue descrita por los sumerios y hay muchos otros relatos del entrecruzado de extraterrestres y humanos o los dioses y las personas de cielo que se cruzaban con la humanidad esto es más famosamente notado en el génesis donde dice cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas los hijos de dios se dieron cuenta que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaron en ese entonces había gigantes nefilim sobre la tierra y también los hubo después cuando los hijos de dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas estos fueron los héroes de la antigüedad hombres famosos génesis 6 1 4 de acuerdo a las traducciones de sechar y asichin la palabra nefilim se relaciona con aquellos que bajaron mientras otros dicen que significa los caídos o esos que han caído la palabra famosos de renombre en la biblia en inglés en ese pasaje en el génesis es traducida de la palabra sumeria sem esto ha sido traducido en la biblia como relacionándose a nombre como en hacer un nombre para usted mismo como un hombre de renombre si ching si ching dice que el significado verdadero de seme es vehículo del cielo dice que viene de la raíz sumu que significa eso que es un mu y un mu era una nave voladora dice así que hombres de renombre se convierte en hombres o personas de los vehículos del cielo fueron estos los que se cruzaron con mujeres humanas este pasaje en el génesis sugeriría habla de la cruza entre los extraterrestres o intraterrestres con humanos para producir los híbridos reptil-humanos el término hijos de dios viene de hecho del hebreo vene a erloim que se traduce realmente como hijos de los dioses los vástagos tempranos de estos encuentros genéticos eran los gigantes de leyenda y hay muchos registros del nacimiento de tales híbridos hay numerosos relatos en todo el mundo antiguo en cada continente de una raza gigante y el goliat bíblico bien podría haber sido simbólico de estas personas los americanos nativos tienen muchos relatos de personas de las estrellas que bajan de los cielos para reproducirse con mujeres humanas y Alex Christopher dice que un común denominador en la abducción de humanos por reptiles en los Estados Unidos parece relacionarse con el linaje de la persona particularmente esos que se remontan a americanos nativos o a indios antiguos los Hopis ustedes recordará hablan de originarse dentro de la tierra el texto etíope el quebran agast nagas eran dioses serpiente hindúes que cambiaban de forma tiene miles de años de antigüedad y hace referencia al enorme tamaño de los bebés producidos de las uniones sexuales o genéticas de humanos y los dioses dice como las hijas de caín con quienes los ángeles extraterrestres habían concebido eran incapaces de parir sus hijos y murieron describe como algunos de estos bebés gigantes fueron entregados por operación cesárea habiendo abierto los vientres de sus madres aparecieron por sus ombligos en el texto hebreo antiguo el libro de noé y su derivado el libro de enoc un parto extraño es descrito de un niño no humano que resulta ser noé de la fama del diluvio referencias a esto también aparecen en los rollos del mar muerto los registros de la comunidad de los esenios en palestina hace 2.000 años que incluía mucho material del libro de enoc el niño extraño a quien los textos describen es el hijo de la amec se dice que es diferente de un ser humano y más como los hijos de los ángeles en cielo el hijo de la amec noé es descrito como de piel blanca y de cabello rubio con ojos que hacían que la casa entera brillara como el sol seres de cabello rubio y ojos azules con ojos como láser es una descripción para personas misteriosas o dioses que abarca miles de años al día actual y aparece en culturas alrededor del mundo la amec pregunta a su esposa sobre el padre del niño mira pensaba entonces dentro de mi corazón que la concepción era debida a los observadores y a los sagrados y al nefilim y mi corazón estaba preocupado dentro de mí debido a este niño en el sanemeo el libro de los reyes la historia legendaria de irán completada en 1010 después de cristo por el poeta árabe firdusi describe el parto de un bebé llamado sal el hijo de un rey llamado sam otra vez el rey está horrorizado por la apariencia espantosa de su hijo que tiene un cuerpo muy grande tan limpio como la plata cabello tan blanco como el de un anciano y como la nieve y una cara comparada con el sol sam llama a su hijo un niño demonio un niño de los devas los observadores de warchers como los patriarcas del antiguo testamento los iraníes parecían tener una aversión a niños nacidos con las características sumamente blancas y quien se dice que es sumamente blanco blanco albino la jerarquía real de los draco el texto del san eme dice de sal ningún ser humano de esta tierra podría parir a tal monstruo debe ser de la raza del demonio aunque todavía humano en forma y cara si no un demonio él al menos parece una bestia coloreada de fiesta sal se casa después con una princesa extranjera llamada rudabé hija rey del merab el rey de carbul y un descendiente del rey serpiente saak que se decía había gobernado irán durante mil años este era uno de los linajes reptiles y de acuerdo con esto rudabé es descrita como alta como un árbol de peca blanca marfil etc las características familiares de los vástagos observadores humanos estas descripciones abundan para las líneas reales de irán y el cercano oriente como también su comparación con árboles debido a su gran altura parece de sus textos que usted requería características físicas de los nefilim observadores para calificar para ser rey este indudablemente es el origen del derecho divino de los reyes el derecho de gobernar en virtud de su linaje de familia un sistema que continuó cuando estas líneas se expandieron en Europa incluso el título británico de Sir otorgado por la reina a sus súbditos seleccionados viene de una antigua diosa serpiente reptil llamada Sir que se relaciona a la diosa de los Anunnaki Ninlilo Ninkarzaj en las tablillas sumerias su marido Enlil fue llamado la serpiente espléndida de los ojos brillantes su hermano Enki era también conocido como una serpiente y su emblema era dos serpientes entrelazadas el símbolo de su centro del culto en Eridu y de la profesión médica moderna el símbolo es conocido como el caduceo figura 5 esta información viene de las tablillas sumerias como Secharia Sitchin las traduce y describe en sus libros por lo tanto he encontrado sorprendente que Sitchin me dijo personalmente que no había evidencia de una raza serpiente y me aconsejó que cesara mi investigación en tales temas la idea de que no hay evidencia es simplemente ridícula así que ¿por qué Sitchin me diría eso? él era inflexible en que yo debía terminar esta línea de investigación no tengo absolutamente ninguna duda de que los Anunnaki y los observadores son la misma raza reptil las serpientes con los ojos brillantes identificadas por Sitchin y Barbara O'Brien en su trabajo Genius of the Feu genio de los pocos el autor e investigador Andreu Collins dice que tiene una estatuilla de cobre cananita retratando a uno de sus dioses de alrededor de 2000 antes de Cristo tiene un cuello serpentino y una cabeza formada como la capucha de una cobra que se riza encima para formar un tocado como de serpiente durante los miles de años desde que estos linajes híbridos reptil humanos reales fueron creados se han vuelto más integrados en la población general y menos físicamente obvios pero la estructura genética básica permanece y la hermandad mantiene muy detallados registros genéticos de quien la tiene y quien no Christian y Barbara O'Brien dicen en Genius of the Feu que si los Anunnaki se hubieran cruzado con la humanidad hace cientos de miles de años y luego cruzaron con ellos otra vez hace aproximadamente 30.000 años el resultado del segundo cruzamiento sería una estructura genética que era 75% Anunnaki y 25% humano pienso que hubo otro programa de reproducción por lejos más recientemente después de la inundación de Venus de hace aproximadamente 7.000 años estos linajes posteriores habrían sido aún más Anunnaki que las versiones previas por supuesto estos son los cruzados reptiles que dirigen el mundo hoy y es esta profusión de genes reptiles lo que permite a tales personas cambiar de forma en reptiles y volver a una forma aparentemente humana estos linajes también tienen la habilidad de producir una mirada fija hipnótica sumamente poderosa justo como una serpiente hipnotizando a su presa y esto es el origen del término dar el mal de ojo a alguien todo esto es la razón real para la obsesión con la sangre y el cruzamiento de las familias de sangre azul y sus retoños esto es el porqué de que desde los tiempos más tempranos de la historia conocida los herederos de sangre azul se casaron con sus medio hermanas y primos justo como los Anunnaki lo hicieron de acuerdo con las tablillas sumerias el gene más importante en esta sucesión es pasado por la línea femenina así que la elección de compañera sexual femenina ha sido vital para ellos es altamente significativo que el linaje de rey serpiente debe nacer de Irán porque es de esta región de Irán Kurdistán Armenia Turquía y los montes Cáucasos que estos linajes reptil humanos aparecieron para apoderarse del mundo un miembro de la hermandad un ruso dijo que había un vórtice enorme un portal interdimensional en los montes Cáucasos donde los extraterrestres entraban en esta dimensión eso explicaría muchísimo el nombre Irán viene del más temprano Aireana o Airean que significa tierra de los Aryas o Arios todavía hoy hay dos razas distintas en Kurdistán la de piel aceituna de altura mediana con ojos oscuros y las personas mucho más altas y de piel blanca a menudo con ojos azules usted notará que estos rasgos fueron considerados la raza superior por los nazis y esto era porque los nazis conocían la historia y la conexión con los reptiles andrew collins en su libro de las cenizas de los ángeles frondeas es of ángeles presenta evidencia irrefutable de que el jardín del edén bíblico estaba en los altos de esta región de irán kurdistán y por supuesto el tema de la serpiente está en el corazón de la historia del edén en la vecina media los reyes fueron conocidos por los iraníes como ma con acento circunflejo r que significa serpiente en persa marte igual serpiente fueron llamados la dinastía de dragón de media o los descendientes del dragón no tengo duda que los reptiles dracos se cruzaron con humanos para producir cruzados dentro de la raza blanca y de hecho hay muchas personas alrededor del mundo hoy que afirman haberse reproducido con reptiles por el 2200 antes de cristo la corte real del dragón había sido fundada en egipto por los sacerdotes de menes y esta aún continúa hoy 4.000 años después como la corte imperial y real de la soberanía del dragón ahora con sede en gran bretaña algunas personas llaman a esto la hermandad de la serpiente los reyes tempranos de sumeria egipto y después israel fueron ungidos en su coronación con la grasa del dragón que era la grasa del cocodrilo sagrado el cocodrilo era conocido en egipto como un mese y de esto viene el término hebreo mesías que significa el ungido los reyes de la sucesión eran también conocidos como dragones y todo este simbolismo se relaciona con el conocimiento de que estas familias reales eran los linajes de los cruzados reptil humano cuando muchos reinos se el famoso título celta pendragón es una versión de esto kingship monarquía en realidad nace de la palabra king pariente o pariente de sangre y kingship parentesco se volvió kingship monarquía solo para enfatizar el punto sobre los linajes reptiles aquí el nombre que los egipcios dieron a su meseo cocodrilo sagrado era draco esto también se hizo un símbolo del terapeutate egipcio y su sección en israel llamada los esenios y fue representado como una serpiente marina o vistea neptunis por los merovingios reales y sus descendientes en francia la misma tribu todos ellos si usted mira en la sección de imágenes usted verá una representación egipcia antigua de un dios sobre la pared del templo en saccar es una figura de reptil no humana con lo que parecen ser alas seres de cabello rubio y ojos azules con ojos como lásers todavía están siendo reportados un amigo estadounidense me contó de una experiencia que su padre tuvo a comienzos de la década de 1970 vivían en Turquía en ese tiempo donde trabajaba en un puesto de escucha para el servicio de inteligencia militar estadounidense volvió a casa una noche en un estado terrible cuando le preguntaron que yo el mundo no es como pensamos que es aunque rara vez bebía él pidió por un whisky escocés y luego otro cuando se relajó dijo a su hija de una comunicación que había captado ese día del piloto de un avión que estaba estacionado destacado en la base turca el piloto informó que estaba volando cerca de polo norte cuando repentinamente sus motores se pararon y todos los sistemas eléctricos se apagaron el avión entonces se bajó suave y verticalmente al suelo y para su incredulidad la cumbre de una montaña se abrió y el avión vino a descansar dentro lo que vio fue una escena sacada de James Bond salió del avión preguntándose qué diablos estaba pasando y se encontró con personas altas y de cabello rubio con todos usaban trajes blancos largos y quizás significativamente así es como el dios de américa central y del sur conocido como quetzalcoatl fue descrito también llevaban un medallón de cruz de malta en una cadena la memoria del piloto estaba nebulosa sobre qué ocurrió después de que conoció primero los oleojos azules pero recordó entrar en una habitación y ver un grupo de estos seres sentados alrededor de una mesa de conferencia al final fue devuelto a su avión y cuando subió desde la montaña sus motores y equipo electrónico se reiniciaron ahora habiendo escuchado las descripciones de estos seres por un piloto moderno de los estados unidos mire como describe a los observadores el libro de Enoch y se me aparecieron dos hombres muy altos tales como nunca he sus ojos eran como lámparas ardiendo sus manos eran más brillantes que la nieve esto también se conectaría con la descripción antigua de dioses como los que brillan ciertamente hay mucho más para nuestra historia que lo que se nos está diciendo y mucho más sucediendo en este planeta hoy que la mayoría de las personas ni siquiera podría empezar a creer muchas razas extraterrestres no sólo los seres de orión y las pléyades están entre muchas otras razas informadas por abducidos e investigadores que están interactuando con seres humanos de lo que escucho de miembros de la hermandad que han visto a algunos de estos extraterrestres los de orión una raza cruel pero hermosa de acuerdo con mis contactos tienen alguna clase de alianza con los reptiles estoy seguro que los ángeles bíblicos eran los observadores los reptiles con alas y sin ellas el término mismo hijos de los dioses es traducido en el septuagint la versión griega del antiguo testamento como ángelos ángeles parece de mi investigación que hay diferentes facciones reptiles aquellos que son más positivos en su actitud hacia la humanidad aquellos que desean dominar y controlar ambos se hicieron conocidos como observadores watchers o ángeles los últimos como ángeles caídos bien podría ser que las leyendas de san miguel lanzando al dragón a la tierra para la batalla final y san jorge derrotando al dragón se relacionan con el conflicto de mucho tiempo entre los marcianos blancos genuinos y los reptiles anunnaki san miguel y san jorge son antiguos héroes fenicios de la misma región del mundo donde los anunnaki instigaron su programa de entrecruzado y por mucho tiempo operaron abiertamente como reptiles en el último libro de la biblia el libro del apocalipsis vemos la conexión clara hecha entre el ser conocido como satanás y la serpiente o reptil el dragón grande la antigua serpiente conocida como el demonio o satanás fue expulsado el seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él sujetó al monstruo la serpiente antigua que es satanás o el diablo y lo encadenó por mil años lo arrojó al abismo cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los mil años en un fragmento de los rollos del mar muerto traducido por el erudito hebreo Robert Eisenman hay una descripción de un observador llamado Belial Bel quien es descrito como el príncipe de la oscuridad y el rey del mal se dice que es terrorífico en su apariencia como una serpiente con un semblante como una víbora uno de los principales grupos angelicales en la tradición hebrea son los serafines o serpientes ardientes y los observadores watchers están muy relacionados con la descripción de serpientes en las enseñanzas persas también hablan de un ser que describen como la serpiente antigua que tiene dos pies justo como el libro de enoc representa serpientes que caminan cuando usted considera que el liderazgo real draco se dice que son de 12 pies 3,66 mts de estatura y piel blanca de hecho blanco albino más blanco que la nieve otra vez se relaciona con la piel muy blanca de los bebés gigante híbridos observador humano descriptos en el libro de enoc en otros lugares y debo enfatizar el parto del niño humano observador en el libro de enoc es el de noé si esto es cierto no es de hecho un híbrido reptil humano y muchos pueblos han tratado de reclamar descendencia de noé descendencia de los observadores y anunnaki reptiles en el mito hebreo los nefilim son descritos como ahuin que significa devastadores o serpientes en los rollos del mar muerto noé es descrito como parecido a los hijos de los ángeles caídos del cielo cuya concepción era debida a los observadores y a los nefilim en la tradición judía Eva es vista como la madre ancestral de los nefilim cambida y serpiente Eva fue por supuesto tentada por la serpiente de acuerdo con el mito del antiguo testamento y las otras fuentes en capítulo 69 del libro de no que encontramos que entre los observadores que revelaron los secretos a humanos estaba gadreel el ángel caído que ha sido identificado como tentando a Eva el libro de no que fue prohibido por la iglesia católica romana que trató de negar la más temprana creencia cristiana en la existencia de ángeles de carne y hueso y ángeles caídos habitando cuerpos físicos y cruzándose con humanos esto era para evitar a las masas comprender la situación verdadera pero los franc masones que controlan la iglesia católica romana hoy al mismo tiempo que otros retoños de la hermandad siempre han considerado a Enoch el tema de los ángeles caídos que dan los secretos prohibidos a la humanidad puede ser encontrado en el libro de Enoch y otras obras entre estos narradores de secretos está Azazel que enseñó el arte de la elaboración de metal y Semyasa que enseñó las artes mágicas estos relatos crearon a muchos héroes posteriores sobre la base de este tema el más famoso de los cuales es el dios griego Prometeo que se dice que robó fuego conocimiento de los dioses y se lo dio a humanos seleccionados una estatua de oro de Prometeo está en el Rockefeller Center en Nueva York los Rockefellers son plena sangre de reptil y por lo tanto son completamente conscientes del verdadero significado y el trasfondo de la leyenda de Prometeo a propósito el observador llamado Azazel es el origen de la cabeza de cabra en el ritual satánico y el término chivo expiatorio de acuerdo con el libro de Levítico los israelitas sacrificarían a dos cabras machos el yon kipur el día del perdón o día de la expiación uno era ofrecido a dios y el otro a Azazel el sacerdote ponía ambas manos sobre la cabeza de la cabra de Azazel y confesaba los pecados de las personas la cabra sería entonces llevada al desierto y arrojada por un despeñadero simbolizando el ángel caído Azazel que fue visto como atado y encadenado en el desierto el abismo en la lengua del libro del apocalipsis que yo pienso que es el encarcelamiento en la cuarta dimensión inferior de esto viene el tema antiguo del chivo expiatorio que se manifestó en una forma como la historia simbólica de Jesús la cabeza de cabra de Azazel un ángel caído reptil es simbolizada por la estrella de cinco puntas invertida del satanismo podemos debatir los detalles y deberíamos porque hay una inmensa cantidad de información todavía por ser revelada tengo un torrente interminable de preguntas yo mismo pero hay algunos temas apareciendo las razas extraterrestres han estado visitando la tierra con propósitos diferentes por probablemente millones de años y sus cruzamientos han creado las muchas corrientes raciales en el pasado distante han habido civilizaciones tecnológicas muy avanzadas sobre la base de estos conocimientos extraterrestres una era dorada como los antiguos la llamaron hace alrededor de 450 mil años los Anunnaki llegaron una raza reptil conducida por los dracoalados y albino blancos y trataron de apoderarse del planeta es probable que en ese momento también habían colonizado y habitado marte por mucho tiempo los Anunnaki vivieron abiertamente como reptiles pero no importa cuál sea la razón posiblemente por la hostilidad de otras razas extraterrestres y la humanidad se hicieron encubiertos literalmente salieron a secuestrar el planeta pareciendo ser humanos esto incluía un programa de cruzamiento que creó linajes híbridos humano reptil a través de los que podían operar desde la cuarta dimensión inferior los reptiles cuarta dimensionales usan sus cuerpos humanos como un sobre todo genético y cuando un cuerpo muere el mismo reptil muda de casa a otro cuerpo y continúa el programa en otra generación usted podría pensar en eso como usar y descartar trajes espaciales estas criaturas son las que los psíquicos ven como reptiles dentro de cuerpos físicos humanos parece que necesitan habitar una corriente genética muy dominada de reptil para hacer esto por lo tanto ciertos linajes siempre terminan en los puestos del poder otros menos puros cruzados humanos reptiles son esos cuerpos que son poseídos por una conciencia reptil desde la cuarta dimensión y estos son las personas a quienes los psíquicos ven como esencialmente humanos pero sombreados por un reptil la cruza para infundir genética reptil en estos linajes hace a esta posesión por lejos más fácil que para aquellos con menos genes de reptil esto es el porqué de que la hermandad mantiene tales registros detallados de las líneas genéticas entonces saben que personas pueden ser poseídas más fácilmente que otras los reptiles tratan sin embargo de influir en todos estimulando los patrones de comportamiento de la región reptil del cerebro pensamiento jerárquico agresión conflicto división falta de compasión y una necesidad por el ritual por el ritual solo no quiero decir a niños en una ceremonia satánica hay muchos ejemplos de la obsesión humana con el ritual incluyendo hacer las mismas cosas al mismo tiempo día tras día semana tras semana los reptiles han usado la raza blanca como su ruta principal al control global pero se han cruzado con todas razas incluyendo los chinos japoneses árabes y aquellos conocidos como judíos todo esto permite a los reptiles controlar personas y organizaciones aparentemente aisladas es la la misma sociedad secreta trabajando en muchos lugares de influencia mientras que el resto de la población no tiene ninguna idea de que están conectados usted puede mirar a una serie de seres humanos aparentemente diferentes en puestos diferentes del poder que llegan a la misma conclusión y aceptan la misma política eso parecería ser una política proveniente de la democracia y debate abierto pero ¿qué hay si la misma fuerza está controlando a todos ellos eso entonces sería dictadura pero a menos que conociera la situación verdadera como podría usted saber esto es lo que está ocurriendo con los reptiles trabajando a través de cuerpos humanos y la red de sociedades secretas que estos linajes han creado e infiltrado el libro de Enoch dice que esos nacidos de la sangre de Nefilim los híbridos reptil oprimir destruir atacar batallar y trabajar la destrucción en la tierra en otras palabras esos cuerpos pueden ser poseídos por su espíritu ancestral los reptiles de la cuarta dimensión inferior en los estados unidos hay una organización llamada los hijos de Jared nombrados así por el padre de Enoch prometen una guerra implacable contra los descendientes de los observadores quienes como notorios faraones reyes y dictadores han dominado la humanidad durante toda la historia en su publicación de Jaredite Advocate el defensor Jaredita condenan a los observadores como como los super gangsters una mafia celestial gobernando el mundo muchas personas me preguntan cómo la élite de la hermandad de hoy puede causar tal muerte destrucción y sufrimiento sin mostrar ninguna emoción al menos algunas de las corrientes genéticas reptiles no parecen sentir emoción como los humanos y parecen ser por lejos más despiadados también acabo de describir a George Bush Henry Kissinger David Rockefeller etc y eso no es sorpresa porque ellos son ejemplos de la raza reptil que trabaja en la esfera humana lo lo he delineado en este capítulo sorprenderá incluso a la mayoría de aquellos que han seguido y respaldado mi trabajo con el paso de los años y comprendo eso pero he aprendido de enorme y a veces extrema experiencia a seguir el flujo de la vida e ir donde me lleva cuando siento el ritmo de la vida bailo cuando lo escucho hablarme escucho voy donde la música me lleva no importa cuán increíble pueda ser o qué consecuencias pueda tener para mi vida para aquellos que no han probado eso aún usted se asombrará de qué aventura se vuelve repentinamente la vida a qué conocimientos puede acceder captar y entender cuando usted se va con el flujo y deja de hacer la guerra con él por miedo de ser diferente para la mayoría de miedo a lo que las otras personas pensarán y dirán sobre ellos pero cómo puede usted exponer lo impensable a menos que usted piense lo impensable estamos diciendo que lo sabemos todo no hay nada que queda sin saber por supuesto que hay sabemos sólo una fracción de todo y cuál ha sido la fuerza que nos ha traído incluso a nuestro estado actual de conocimientos aquellos que se han atrevido sin tales personas la raza humana no puede evolucionar sólo corre en el lugar viviendo dentro de una prisión perpetua de la mente que fue lo que dijeron los humanos volarán ridículo que podemos viajar más allá de la velocidad del sonido loco que podemos crear a bebés en una probeta y clonar al ser humano y especies animales ridículo todavía todo y más han sido hecho por aquellos que han pensado lo impensable mientras las masas se burlaban haga un intento antes de que usted olvide cómo hacerlo piense más allá de los límites de lo que se le dice que es la realidad negarse a hacerlo es la celda final el estancamiento mental y emocional final el control final de hecho es la manera en que hemos sido controlados desde que este completo engaño comenzó ?